Bueno, muchas gracias a todos por venir Bueno, me gusta, es como una presentación concatenada Está con todos acá al frente La banda completa Bueno, este es el cuarto evento del SEAC De este semestre del Centro de Estudios de Arquitectura Andemoránea De la Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos De la Universidad Torcuato y Tela Mi nombre es Javier Agustín Rojas Tengo el placer de ser el director a partir de este semestre, de este espacio Hoy no nos vamos a detener mucho en presentaciones Porque ya tenemos una presentación bastante interesante De Martín Ugerman y Diego Arrigada Hoy es el tercer encuentro del ciclo de trabajo de los demás Que es uno de los ciclos que estamos llevando adelante este semestre en el centro Básicamente la idea de este ciclo es presentar a todos los nuevos directores y autoridades Que empezaron este año en la escuela Empezando con Marcelo Fayden como nuevo decano Y a los directores de área Estuvo la conferencia hace dos semanas de Ricardo Fernández Rojas, director de la carrera Hoy vamos a tener el placer de escucharlo a Diego Arraigada Que es el director del área de representación Y las próximas semanas tendremos las presentaciones de Martín Torrado Como director del área de tecnología De Mariano Brucellas, del área de proyecto De Claudia Schmidt, del área de historia Y la mía como director del centro La idea del trabajo de los demás es que estas presentaciones no sean solamente de la práctica O la trayectoria individual de cada una de estas personas Sino tratar de construir las afinidades selectivas e intelectuales En las cuales cada uno posiciona su trabajo Tratar de construir una cierta construcción cultural En la cual todos estamos inmersos Que vaya más allá del trabajo individual Al mismo tiempo el trabajo de los demás Quiere ponerse en relación con la producción contemporánea de sus padres En relación con la historia Y en relación de cómo vemos el presente hacia esa historia Hoy Martín Uberman va a introducir a Diego Arraigada Quiero introducir brevemente a Martín Martín es arquitecto por la Universidad de Buenos Aires Desde el 2008 dirige el Estudio Normal Una oficina de investigación y diseño En la que desarrolla proyectos de índole especulativa y experimental Sus obras y proyectos han sido exhibidos en diferentes ciudades y espacios culturales del mundo Y desde el 2011 dirige Galería Monoambiente Una galería de arquitectura y diseño Que entre 2011 y 2018 Dirigió y curó un programa de exhibiciones En un local del barrio Parque Los Andes en Buenos Aires En el barrio Chacarita Convocando a arquitectos, diseñadores e instituciones iberoamericanas Tales como el Storefront for Art and Architecture de Nueva York Liga Espacio de Arquitectura de Ciudad de México Y el Canadian Center for Architecture de Montreal, Canadá Para realizar piezas específicas para cada exhibición A partir del 2015 dirige y desarrolla un programa de puesta en valor Y digitalización del archivo Amancio Williams Ensayando sobre nuevas formas de reapropriación cultural De un acervo arquitectónico a partir de diferentes ensayos digitales Y desde el 2008 ha curado diversas exhibiciones para diferentes museos Como hace una agenda en Fundación Proa Y Argue Gram en el Museo Mara Actualmente es el curador del programa CCA en Buenos Aires 2020-2022 del Canadian Center for Architecture Cuya primera iteración Me conociste en un momento muy extraño de mi vida Acaba de ser publicada en su totalidad Para mí que hoy Martín forme parte de este ciclo como curador Como crítico y como figura central Ya no diría en la escena arquitectónica de Buenos Aires Ni río platense Sino latinoamericana O por lo menos que gravita en torno a Buenos Aires Es un privilegio enorme Y estoy muy contento de poder tener sus impulsos Y su participación esta tarde Así que gracias a todos por venir Y démosle la bienvenida a Martín Bueno, voy a tomar el estrado No para presentarlo a Diego Sino para agradecerle Diego es quien me trajo a la Itela de vuelta Fue extraño La invitación También le agradezco a Javi A invitarme a formar parte de este ciclo Soy el primero De los salvadores de este ciclo Que no está en el póster original Eso implica una apuesta Una toma de posición bastante particular En la concatenación de nombres Aparezco yo metido ahí Entre un decano Dos directores Y una ponencia Magistral Entendí que quizás El lugar de Que tendría que ocupar mi ponencia Era De la de un ex alumno De la Itela Yo cursé En lo que fue un programa Casi de conejillo de indias En el año 2006 Y esta charla Es la que sucede A la última vez que presenté Un trabajo en Itela Que es el trabajo De esta izquierda En blanco y negro Donde descubrí Uno de los materiales Que me hizo Formar una carrera En la investigación de la forma Y creo que por eso Es lo que Diego me llama Para formar parte De la currícula Así que Desde ahí Voy a decir que No voy a presentarlo a Diego Porque la vez que lo hice Me salió mal Este es un correo Que le escribí A un amigo Que voy a pasar a leer En lo que más se acerca A una presentación formal Estimado Diego Te quiero presentar A tanto tanto Colega arquitecto Y compañero de cursada Amigo de la vida Hoy devenido En eximio developer Como pocos En su estirpe Tanto tanto Tiene una preocupación especial Por la producción Arquitectónica De sus desarrollos Y cada tanto Me consulta Sobre posibles candidatos Para sus hazañas Tanto tanto Con mucho agrado Te presento Al querido Diego Arraigada Diego es autor De dos de los proyectos Que más me gustaron De los últimos tiempos La ciudad lunar Para Archigram Y su más reciente Edificio de estudios En Rosario Como te contaba Tanto tanto Está con un proyecto Bajo el brazo Y está mirando Diferentes estudios Que lo pueden llevar adelante Me pareció que era Una buena oportunidad Para conectarlos Y ver si se logra El tan esperado Desembarco de Arraigada En Buenos Aires Los dejo con un gran saludo A ambos Espero que estén bien Y a salvo Cariños MH No lo logré No funcionó Entonces Lo que me lleva A preguntarme Es por qué Yo como un arquitecto Practicante Y en plena forma Para hacer un desarrollo Inmobiliario Estoy presentando A otra persona Para que haga algo Que podría hacer yo Y la respuesta A eso Está radicada En el título De este ciclo Es que el corpus De mi práctica En los últimos años Está muy vinculado Con el trabajo De los demás Entendí en hacer Una división Y de acá A partir de acá Voy a hablar Más que nada Sobre La temática Que presenta El ciclo Y por la cual Fui invitado A esta presentación Y hice una división En tres formatos O tres aristas Que vinculan A mi obra Con el trabajo De los demás El primero Es el trabajo Invisible Que trabaja Sobre La articulación De oficios Y estructuras Y estrategias Que la arquitectura Tiene En su Acervo Pero que sin embargo No forma parte De la cosmología O de La lógica Más Directa Por la cual Uno considera La arquitectura Como una parte Del hecho cultural Sino que son Todos estos Trabajos invisibilizados Que forman parte De la práctica Del día a día Y que en realidad Están vinculados Con un montón De profesionales Y un montón De estrategias Que estructuran Uno de los ejes Fundamentales De la arquitectura Que es trabajar En conjunto Trabajar en grupo Y trabajar A partir del trabajo De los demás Lo muestro rápidamente Porque también Es una forma De presentar Algo de lo que Quizás vamos a hacer En el segundo semestre En la cursada De materia y forma Tratar de Identificar Esas estrategias Que van más allá De los cánones Publicables De la arquitectura Y que hablan De nuestras obras Más allá De lo que Nosotros mismos Consideramos como tales ¿No? ¿Qué pasa cuando Nuestra obra Produce un Excedente de basura? ¿A dónde va esa basura? Y cómo eso en realidad Es una materia De nuestra propia Construcción El segundo Es el trabajo Masturbatorio Quizás es el que Más tiene que ver Con la representación Del texto De Marcelo y Sebastián En este carácter Historiográfico Que puede adquirir El trabajo De los demás Y cómo El estudio De esa De esa De esa De esa historia O de O de obras ajenas Puede Generar una serie De eventos Y desarrollos culturales En eso Entiendo Estos como Los cinco puntos Para la aproximación A la masturbación Intelectual Que es un acto Fundamental Para construir Un cuerpo Cultural Sobre una idea Que como bien dijo Marcelo En las primeras presentaciones Nace en una obsesión Quizás tiene que Atravesar por El acto Masturbatorio En sí mismo Definirse en el mito Encontrarse en la Enerdada Y terminar quizás Reivindicándose En el morbo Para hablar De esto Voy a atravesar Un poco El trabajo Que hice Con el archivo Williams En estos años Para hablar De obsesión Voy a hablar De una de las obsesiones De Amancio Williams O una de las Que investigué yo Que es La aplicación De las nuevas Bóvedas Cáscara O los Popularmente conocidos Paraguas De Amancio Williams Que Amancio Williams Estuvo tratando De implementar En sus obras Durante 15 años 15 años Infructuosos De tratar Y tratar Y tratar De meterlos en Diferentes programas Diferentes escalas Y diferentes estrategias Hasta que finalmente Lo logra construir Lo que a mí me parece Paradigmático Es que durante 15 años Él está representando A los paraguas Desde el mismo lugar Mirándolos desde abajo A escala Peatonal Y siempre representando La conexión Entre el paraguas Y la columna Sin embargo Cuando lo logra construir Esta foto Que él decide publicar Y que él decide Hacer Famosa En sí misma Es De él parado Sobre El paraguas Ahí es donde Arranca mi obsesión Entiendo que Si Amancio Reconoce ese espacio Como un espacio De interés El paraguas De las bóvedas De El pabellón De Bungiborn Tienen 9 metros Por 9 metros Para que entiendan Más o menos Es un departamento De tres ambientes Entiendo que Si Claudio Westein En su proyecto De reconstrucción De las bóvedas Páscara En el monumento A Amancio Williams Para el fin Del milenio Reconoce ese mismo espacio Porque ese espacio Tenía algo interesante Y entonces empezamos A tratar de construirlo Evidentemente Para un estudio joven En su momento Era muy difícil Construir una bóveda De hormigón De 9 metros Por 9 metros No hay espacios Culturales Que entiendan A la producción De la arquitectura Como un interés Popular Entonces era muy difícil Encontrar dónde Y cómo Llevar adelante Este proyecto Y ahí es donde Me parece importante Hablar de la paja Muchas veces Las obsesiones Generan un círculo Un círculo vicioso Una estructura Donde uno no puede salir Y donde es necesario Como desvincularse A partir de Un cierto afloje ¿No? En su momento Amancio Construyó un paraguas En uno en 10 Que nosotros Obviamente De vuelta No teníamos Escalas suficientes Y construimos Uno en 2 Uno en escala Uno en 250 Que nos permitiera Ser un poco más popular El proyecto Y la ambición De reconstruir Y ponerlo a mancio En un extracto cultural El mito Es el gesto En donde se reivindica Esa investigación Deja de ser algo Tan Vinculado A la persona O al saber Personal O a la búsqueda O a la obsesión personal Y empieza a tener Un gesto cultural ¿No? En su momento Cuando uno Investiga un archivo Tiene dos Estrategias principales La data dura El archivo Los planos Y la documentación Y lo que yo conozco Como la mitología ¿No? Las anécdotas Los comentarios Que a nosotros Nos venían Por lo general De la mano De El director Del archivo Williams Claudio Williams Uno de los hijos Más jóvenes De a mancio En su momento Claudio había dicho Que el paraguas Que construye a mancio En uno en diez Era el paraguas De nueve metros Por nueve metros Cuando mancio Tenía tres investigaciones En correlato Uno de nueve por nueve Uno de once por once Y uno de trece por trece Evidentemente Como veían En las fotos anteriores No había Una correlación Entre lo que nosotros Habíamos construido Y lo que había construido A mancio Por lo cual Empezamos ahí A encontrar Una nueva Servo de verdad De experimentación Al servicio De una investigación Que empezaba A encontrar Una lógica cultural Ya después De varios años De estar insistiendo Sobre esto Empezó a filtrarse La idea Y nosotros En esa filtración Encontramos espacios Para ir reconstruyendo Estas versiones Y llevar de vuelta Los paraguas A la rural La nerdiada Es una forma Más elegante De decir Que Hay un momento Donde Esa construcción Y ese acervo Que uno empieza A desarrollar Empieza A adquirir Como volumen Por necesidad propia Pero también Por entender Las capacidades Y las posibilidades De investigar En el trabajo De los demás Y de abrir Ese campo De investigación A otras personas Este fue el proyecto De digitalización Del archivo Williams Donde Básicamente Lo que hicimos Es al enterarnos Que el archivo Estaba buscando Un destino internacional Para resguardar Para resguardar Su futuro Nosotros le propusimos A los hijos De Amancio Williams Empezar a sacar Mis fotos Y tratar de construir Un archivo Que pueda quedarse Al menos digitalmente En Argentina Eso llevó A una estructura De popularización Del proyecto Donde De vuelta La nerdeada Es una forma elegante De hablar De una paja colectiva Donde ya No somos nosotros Solos Pensando en Amancio Williams Sino Es una reconstrucción De invitar a otros A entender Nuestra búsqueda Y a tratar de ampliarla A partir de su conocimiento De vuelta Basarnos en el trabajo De los demás Para reconstruir Nuestro trabajo Por último Está el morbo Que quizás es el capítulo Que cierra O el capítulo Que siempre aparece Una vez que esto Empieza a generar Como una esencia Tan profunda De conocimiento Que es Toda la mitología Todo lo que sucede En el medio En el proceso En el que nosotros Estamos haciendo Esta digitalización El archivo Es donado Al Canadian Center For Architecture Por la familia Williams Y nosotros Quedamos Enzapados En el camino Es decir Teníamos programa Para llevar adelante Y no podíamos terminarlo Pero eso nos permitió Directamente Encontrar Una estrategia De archivo De una punta A la otra Que sirvimos Toda la vida De un archivo Desde el olvido Casi Completo Hasta Su despedida Para que se entienda A la otra El trabajo militante que se fue descubriendo a medida que la galería y el archivo Williams empezó a tener una estructura propia y formal y es lo que me lleva directamente a conocer la obra de Diego Arraigada. Entendí durante ese proceso que estar constantemente en relación con un muerto como Adamantio Williams generaba una falta de diálogo constante, una falta de ir y vuelta que era fundamental a la hora de estar dedicándole tanto tiempo, tanto esfuerzo y sobre todo tanta cabeza a la obra de alguien. Entonces entendí que quizás el lugar donde definir eso era la contemporaneidad, encontrar una voz que te pueda responder, encontrar una voz que pueda ensayar en conjunto ciertas ideas que uno puede tener sobre lo que está pasando ahora y no tanto mirando al pasado sino con una mirada al futuro. Eso se define básicamente pensando en que hay una agenda político-cultural que puede impactar sobre nuestro presente a partir de la conjunción del trabajo de los demás. Entender al trabajo de los demás como un cuerpo que da valor a ciertas ideas y que puede en cierto punto darle sentido. Conocí a Diego Arraigada en profundidad a partir de Archigram, que fue un proyecto donde la proclama del proyecto era copiar un poco la sistematología de Archigram, el colectivo de arquitectos ingleses que en la AA de Londres, a través de un fanzine, lograron implementar una idea de futuro que se mantiene vigente hasta hoy. Bueno, ¿qué pasaba si nosotros trasladábamos eso a una clave argentina? ¿Cómo poder empezar a hablar de futuro sin importar futuros ajenos? La primera versión de Archigram fue chiquita. No sé si te acordabas de esto, Diego. En ese momento iba a ser un fanzine de una revista que ya no existe, dentro de la revista Versón, donde Diego presentó el galpón infinito o cómo habitar el horizonte. Ahí es donde entendí por primera vez una construcción con la cual yo defino la obra de Diego Arraigada, que es la poesía de lo inevitable. En su momento, para Archigram, la muestra que desarrollamos en conjunto para el Museo Mar, entendí que la ciudad era quizás una estrategia formal, fácil de incorporar para los diseñadores e incorporar para el público. Entender diferentes tipos de ciudades nos permitía abrir un diálogo y entablar un diálogo entre arquitectos y público, que por lo general es algo inexistente. De todas estas ciudades yo tenía una favorita, obviamente, la que encabeza el listado, y era para mí lo más difícil era encontrar quién tenía que hacer cada una de estas ciudades, pero en particular quién iba a hacer la ciudad lunar. Llegué a la obra de Diego Arraigada a partir de quizás un accidente cosmológico, sería, a través de este meteorito que está en el Museo Histórico Provincial de Rosario. Y en particular a partir de la obra de dos artistas llamados Five Beach Goldberg que trabajan sobre una región del Chaco que es la segunda región más densamente poblada por meteoritos del mundo. Es decir, hace miles de años hubo una lluvia gigante de meteoritos y esa es una de las regiones donde cayeron. Esos meteoritos, a partir de diversas investigaciones, fueron diversificados a lo largo de todo el mundo y esta pieza es la que los patapulta, los hace famosos, es cuando descubren una mitad de un meteorito cortada como si fuese un jamón al medio, que es esta mitad de la izquierda, en las afueras del planetario de Buenos Aires y entran al planetario y preguntan ¿dónde está la otra mitad? Y el del planetario le dice no, si la tenemos guardada en el depósito. Lo cual era una mentira, de vuelta a un mito, que ellos desarman dándose cuenta que la otra mitad estaba en el Smithsonian de Washington. Logran entrar a los bóvedos de la Smithsonian de Washington cuando descubren la otra mitad conservada en perfectas condiciones, una al intemperie, la otra conservada bajo temperatura y condiciones ideales. Le proponen al director de la Smithsonian volver a unirlas, las dos mitades, como reconstruir un meteorito. El mataco es un meteorito de la misma lluvia, pero que forma parte de la cultura popular de Rosario. Es decir, estaba en las afueras del museo y la gente era muy común que vaya y se saque una foto con el meteorito. Ellos se encuentran en el meteorito nuevamente escondido en una de las salas del museo y su propuesta era volver a generar ese encuentro con él, con el meteorito. En ese viaje yendo a tratar de curar un espacio arquitectónico para ese encuentro, para ellos, es que conozco la obra de Diego Garregada. Y ahí es donde intento presentar la obra desde un campo más emocional, quizás, que intelectual. No tanto desde lo abstracto, sino a partir de lo relacional. En ese viaje donde íbamos a hablar de meteoritos y de espacio terminamos encontrándonos en el estudio, en el edificio de estudios de Diego, en el Rosario. Ahí entendés que para ver la obra de Diego Garregada tenés que viajar. Eso propone un cambio de contexto, propone una serie de reglas y leyes nuevas. Por ejemplo, entender que en Rosario un PH puede construir una torre por delante de dos PHs, que acá sería un quilombo atómico, pero bueno, eso es parte del edificio y que parte de esa poética de lo inevitable de Diego se ponía en forma en eso. Entonces, termino parte de la presentación hablando sobre la literalidad del título, del trabajo de los demás. Entender dónde trabajan los demás. En su momento el edificio estaba vacío. En este momento nosotros le propusimos a Diego que ese tenía que ser su estudio en conjunción, como que entendíamos que, pensábamos que ese iba a ser su estudio y la charla se digitó ahí y en ese momento también le propusimos casi en conjunto que él sea el que haga la ciudad lunar. La presentación de la ciudad lunar de Diego fue quizás una de las más emocionantes que recibí en todos estos años como curador. Es difícil que los arquitectos sepan presentar un concepto fuera de la propia forma, es decir, que hablen de cierta sensibilidad, que hablen de cierta poesía. Voy a tratar de no espoilear demasiado porque seguramente Diego va a presentar el proyecto. ¿No lo presenta? No presenta el proyecto. Sabía que Diego iba a espoilear. Pero lo que me gana del proyecto es que Diego habla de que la ciudad lunar es prácticamente una ciudad de paisaje. La luna es un territorio de paisaje y la ciudad tendría que ser representada como tal. Y entonces, utilizando a los cráteres como estructura lógica de la aplicación del territorio, y haciendo ciertas comparaciones arquitectónicas, entendía que al construir una bóveda sobre un cráter lo único que cambiaría para el 99,9% de aquellos que todavía tenemos a la luna como un acto cultural desde Buenos Aires, desde Buenos Aires, desde la Tierra, lo único que cambiaría para nosotros en esa cara de la luna visible sería la sombra al construir la figura convexa opuesta a la cóncava. eso habla también de una tradición, esta es una diapositiva casi obligada que pongo porque una crítica que me hace Javier a hablar de los contextos, pero evidentemente aparece como una cultura y un contexto rosarino que a mí me es esquivo, no lo conozco, salvo por ir a ver la obra de Diego a la llegada de Chile, conocer la obra de Escrimaglio y los contemporáneos no de Diego pero de Escrimaglio y demás, me parece que es fundamental a la hora de reconstruir la cultura arquitectónica a partir del viaje y la visita de otras disciplinas arquitectónicas. Termino rápidamente presentando como en una lógica muy directa el trabajo de los demás, el viejo estudio de Diego, el nuevo estudio de Diego y por último la conjunción de mis dos obras favoritas de Diego en el constructo cultural de todo estudio de arquitectura que es el baño de los estudios donde siempre la ducha es ese lugar donde se guardan las cosas que queremos y no sabemos dónde poner. Gracias. Gracias. Hola, ¿se escucha? Sí, super. Martín, gracias por la presentación. No, en serio, gracias. La verdad, una presentación demasiado linda y pensada, ¿no? La verdad que me sorprendió. Y bueno, gracias a Javier por la invitación. Muchísimas gracias a todos los que han venido a escuchar la presentación que, como decía Martín, intenta darle un marco al trabajo propio de los arquitectos con aquellas otras cosas que lo nutren y que básicamente creo yo que es como una gran cadena, ¿no? Uno se nutre tal vez del trabajo de otro colega y a su vez ese colega tiene la nutrición de tantos otros y una especie de genética que se va dando con lo cual todos somos como portadores de una información que incluso creo yo que viene a lo largo de las generaciones, ¿no? Muchas veces de personas cercanas pero con la gran amplitud cultural contemporánea esta tradición se extiende a todo el mundo hoy en día. Entonces voy a hablar un poco de una parte del trabajo que me interesa de los demás y que sin duda influye. Miraba el cartel y decía bueno, el trabajo que me interesa es básicamente son todas las personas que están en el cartel prácticamente, en bromas no es así pero pensaba que también estas charlas son buenas porque son esas oportunidades donde uno conoce el trabajo de los demás donde el que presenta se ve obligado a explicar su trabajo en relación a eso y bueno, es toda una especie de sinergia virtuosa que se va dando en este tipo de encuentros. Yo voy a hacer una descripción de aquellas personas y sus trabajos que fueron más influyentes en mi formación porque creo que como suele decirse eso de que la patria es la infancia y como que todas esas cosas que pasan en los estadios iniciales de la vida influyen luego mucho en la vida e incluso creo que eso se puede extrapolar a la formación todo lo que de algún modo nos marcó en las etapas de formación dejan una marca que si bien luego se sigue enriqueciendo a lo largo de la vida siempre se contrastan con aquellos momentos iniciales. Voy a hablar de la figura de Gerardo Caballero que es un gran amigo y arquitecto de Rosario a quien yo no conocí en la facultad con muchos hemos hecho la facultad estuvo un muy buen profesor que casualmente había sido profesor de Gerardo lo conocía simplemente por eso pero sin encontrar tal vez ese momento de apasionamiento total de enamoramiento total con la disciplina con algo con algún misterio concreto uno se va acercando de a poco a la arquitectura y en algún momento por un amigo que tenía que trabajar con él estaba haciendo justo el concurso del Museo Constantini que es el Malva hoy y él estaba tan obsesionado con el trabajo de Gerardo lo empecé a investigar bueno quién es este tipo qué hizo había hecho una plaza que yo ya había visto pero nunca me había llamado la atención que es esta placita en Rosario Santa Cruz y cuando empecé a entender un poco viendo yo un poco veía en paralelo el trabajo del concurso del Museo Constantini con este amigo y ahí me di cuenta que había algo más en la arquitectura algo que realmente me sedujo muchísimo que nunca había visto y que era en este caso y también hay que pensar en la época y en el contexto un poco de la disciplina en ese momento la capacidad de la arquitectura de aparecer a partir de lo que había en el lugar o aparecer a partir de algo sin preconceptos dejando naturalmente ser lo que mejor parecía que podía ser y esta plaza que es simplemente un pedazo de barranca que tiene una forma muy rara en planta estaba abandonada tiene tres o cuatro intervenciones que son esa escalera una rampa otras escaleras por el otro extremo que básicamente consolidan lo que hace la gente al caminar ir de una diagonal a otra no es un cuadrado perfecto por eso tiene de unas formas raras salvar los desniveles y poner piso donde se embarraba comparado con otras plazas que se hacían en ese momento imagínense muy postmodernas muy forzadas como con cosas raras que aparecían de golpe con mucho presupuesto que no tenían nada que ver con esto y esta capacidad de que un proyecto pueda dejarse llevar por el contexto por el lugar por las necesidades por las demandas con un uso sensato de los materiales fue muy significativo para mí en ese momento detalles como el ancho de los escalones que tiene que ver con el ancho de la baranda en ese momento la baranda de la rampa que solamente es alta cuando hay peligro de caer si luego desaparece materiales como el hormigón visto que bueno parecía en algún momento que era un poco desprestigiado y la idea de que el proyecto de algún modo de que el arquitecto es una especie de traductor o intérprete de ciertas cosas que hacen falta y que las manifiesta con la arquitectura y con recursos arquitectónicos muy concretos muy sencillos pero no menos la postura es muy trascendente la obra es absolutamente modesta como la pueden ver pero esa postura fue muy significativa para mí y sin duda que creo que fue algo que no aprendí en la facultad y que lo vi de golpe en esto y que produjo esa especie de enamoramiento o obsesión que tal vez en la facultad no había tenido Gerardo tenía otra obra él no era profesor no publicaba entonces era muy difícil acceder a esto que era este quincho en Funes que es en las afueras una zona de fines de semana en la cual adopta otra postura es parecida pero es distinta digamos siempre la obra está muy abierta a las contingencias reales o imaginarias o abstractas del lugar y en este caso en el paisaje un poco más genérico de las afueras la rosario la llanura la pampa que todos conocemos hace un quincho que también es un programa bastante particular de nuestra cultura y hace este pabellón que tiene digamos está hecho todo en perfilería metálica y ladrillos comunes con esta forma parabólica que sin duda tiene que ver con esta referencia a toda esta otra arquitectura anónima que existe en la pampa diseminada por todos lados y que totalmente desprestigiada no hay más aún en ese momento y que Caballero la toma como una manera de relacionarse con ese contexto amplio la obra si bien no se relaciona con el contexto inmediato se relaciona con un contexto paisajístico cultural muchísimo mayor y a su vez funciona bien porque el rolado del perfil hace que la estructura sea mucho más esbelta tiene una serie de detalles constructivos dentro de su modestia exquisitos y muy sofisticados tiene una falta de pretensión en ciertas cuestiones que estaban de moda en ese momento y que decide naturalmente no seguirlas y otra vez la obra pareciera que tiene una naturalidad que también bueno resultó resultaba mía mucha gente en ese momento muy llamativa muy atractiva y luego bueno yo veo muy de cerca el proyecto del Museo Constantini que es como decir yo pensaba bueno todo esto es muy lindo en estas escalitas pero funciona en la arquitectura un edificio complejo y ambicioso como un museo de este tipo y es básicamente lo mismo yo veía digamos las huchadas repetidas de un lado del otro la altura del Museo Renault que se copia el paralelismo a la fachada una dirección que viene de Firo al corte a la otra dirección que negocia la otra diagonal la altura que baja hacia la plaza para amigarse un poco con rescata la plaza de Burle Marx la historia baja la altura hacia la plaza se entra hacia la plaza se entra hacia la plaza y tiene luego una sofisticación interior de espacios pero siempre resolviendo muy bien la parte funcional y técnica digamos ¿no? entonces un poco luego siguió la relación y yo intenté trabajar con él y mis amigos y demás pero fue sin duda esos momentos en los cuales todavía hay cierta inocencia propia de la formación y de la juventud y que estos proyectos me marcaron muchísimo y que los resumo como parte de lo que bueno intentaba Martín decir antes como un poco la la lo que pasaba lo que pasaba en Rosario en esa en esa época y es con quien más tengo relación y es con quien luego he seguido trabajando y que sin duda cada una de sus charlas incluso colaboraciones me siguen constantemente dando ¿no? dando 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 cosas y también bueno menciono digamos estos otros dos personajes Marcelo Villafañe y Rafael Iglesia a través de Marcelo Villafañe a Escrimaglio que un poco también lo rescata del olvido toda otra tradición otra tradición muy muy fuerte que tiene que ver con lo material y con lo tectónico que también es muy propia de cierta producción de arquitectura en Rosario que no tampoco para no ser tan larga la charla no me voy a extender pero que sin duda forma parte de ese trabajo de los otros personajes que influyen mucho o que han influido mucho en mi en mi profesión y luego yo voy a hacer una maestría en Los Ángeles tomo un curso con Mark Lee ahí un poco ya haciendo una maestría uno está un poquito más más selectivo un poco más alerta con las antenas más más paradas creo yo para ir encontrando un camino encuentro también con este personaje de Mark una muy gran muy grande afinidad propia incluso con estas otras cosas que yo ya traía un poco en la mochila y le pido trabajar con él un tiempo luego de terminar la maestría con lo cual me quedo un año más trabajando con Mark Lee y Sharon Johnston que tienen este estudio en Buenos Aires en un proyecto que se proyectó y se construyó mientras yo estaba ahí se terminó luego y que básicamente por un lado me generó toda una especie de apreciación de los procesos proyectuales y la manera de entenderlos y de contarlos de la relación con la historia que para ellos era siempre muy importante y que lo sintetizo en esta imagen que era digamos hacíamos de fotos históricas canónicas esta es la casa O'Pierr Koenig de la Study House en 22 operaciones de collage que lo siguen haciendo hasta el día de hoy con alguna situación en general de un espacio moderno vigente y muy deseable pero con otra intervención que es esta catulina blanca que tiene pegada arriba que es una que es la obra esta especie de relación entre la historia y la obra nueva esta es la foto de Julius Schulman famosísima que casi sintetiza toda una especie de espíritu y de cultura de la arquitectura moderna en Los Ángeles y en Estados Unidos y en el mundo y la obra luego es esta otra es ese espacio moderno que está ahí y un envolvente muy al estilo de Hugh Ferris que básicamente es el reglamento actual de ese lote particular y de ese momento específico de la construcción de Los Ángeles con ciertas condiciones de pisada muy específicas con cosas que se pueden considerar perpendicular a la torporactiva y el torporador la geometría que tiene en el exterior es la geometría del lote particular la geometría de la cubierta de la teraporta es la geometría de la línea de altura máxima que pasa sosteniendo que pasa delimitando la envolvente constructiva y todo lo que pasa entre el espacio ese de la foto moderna y el exterior es la estructura el guardado y de alguna manera y obviamente le cambia digamos el espíritu plástico tectónico y demás decía o en las charlas hacemos una esto es todo lo que pasó entre 1999 y 2005 hay esto hay cosas de la historia que siguen sirviendo y que se reinterpretan y que son asimilables a la cultura contemporánea pero algo más pasó esta distancia que este blanco es el proyecto contemporáneo personas súper interesantes en las cuales cada proyecto era una oportunidad de pensar y desarrollar ideas y conceptos luego yo ya me había ido pero ellos desarrollaron esta especie de punto que a mí me parecía muy siempre me pareció muy interesante y que de algún modo logra consolidar esta idea que yo incluso veía también en el trabajo de Caballero como a partir ellos llaman Generic Specificity Especificidad Genérica sería que de algún modo intenta sintetizar positivamente estas tensiones constantes que hubo entre la arquitectura moderna podemos decir y los localismos en todo el siglo pasado de una manera más productiva entendiendo que no es lo global y la modernidad como una cosa a la cual hay que oponerse con regionalismos o con posmodernismos sino que puede haber una síntesis contemporánea que pueda traer lo bueno de lo genérico de lo global de lo moderno digamos y de una manera blanda y adaptada a condiciones locales o bien a partir de condiciones locales específicas lograr tener un discurso universal entonces esta especie de síntesis me parecía como me sigue pareciendo muy interesante y muy pertinente al momento contemporáneo de la arquitectura y luego pongo a mi hermano que es ingeniero pero en él sintetizo a la gente a todos digamos a todo el mundo a todos los obreros los clientes todos los que con sus trabajos nutren la la realidad que luego nosotros traducimos en obras de arquitectura yo hablo mucho con mi hermano él es ingeniero pero trabaja en Suiza hace más bien caminos y cuentes porque me interesa muchísimo la manera en la cual los ingenieros definen una ruta la forma de una ruta que casualmente para mí ilustra muy bien esta idea de algo genérico y a la vez hiperespecífico hay ciertas reglas viales universales eternas que siempre van a ser así de movimiento cinético de los materiales y demás que siempre se aplican en la proyectación de rutas pero luego hay condiciones muy específicas desde la planicie a todas infinitas variaciones que puede haber en una montaña en las cuales todas esas cuestiones tienen que ponerse entenderse con lo existente y definir una forma nueva un producto nuevo emergente que es a la vez universal y a la vez altamente específico genérico en su condición y específico en su aplicación creo yo que es la obra ideal la obra ideal que logra sintetizar un poco esto que comentaba en la diapositiva anterior cuando volví a Argentina lo conocí a Gustavo Fritegoto que es un fotógrafo en él también un poco incluyo al resto de los fotógrafos con los que trabajo incluido donde estaba Javier que siempre devuelven muchísimo al tomar fotos y registros de las obras también trabajo con no me acuerdo se me borró el nombre del chico de Santa Fe con Fede Cairoli incluyo en la figura de Gustavo a los fotógrafos que a nosotros como arquitectos muchas veces nos devuelven mucho más que las propias fotos Fritegoto es un artista muy particular muy fuera del sistema muy dedicado a su trabajo vive en el campo saca fotos del paisaje y está en una especie de misión vital de retratar el paisaje argentino o su paisaje que es el paisaje de Santa Fe y de la Pampa incansablemente y es su vida básicamente sacó durante mucho tiempo fotos del suelo y del cielo y luego empezó a sacar fotos horizontales del horizonte pero es esa persona que muchas veces logra que lo que nos rodea y que es tan evidente y que uno da por sentado de tanto verlo volver a verlo con todo su con todo su valor con toda su sutileza en este tipo de paisaje no pensemos que este paisaje tan abstracto es muy difícil él pone en valor las condiciones climáticas lumínicas el movimiento del piso con los sembrados el movimiento del cielo con técnicas fotográficas intenta captar todo esto pero básicamente es una especie de bueno otra vez como de dejarse ganar por lo que nos rodea por el lugar propio y con eso genera una obra que a su vez es una obra universal es un fotógrafo muy apreciado justamente por esta condición local en todo el mundo y muestro de él simplemente las fotos a través de él fotos de obras propias con todas las cosas que él devuelve ideas del tiempo a través de las obras sacamos fotos de obra en construcción donde muchas veces vemos momentos de la arquitectura que luego se transfiguran en otra cosa pero que es interesante captarlos en fotografías él en general muchas veces me regala un díptico con otras cosas que él ve que son muy interesantes como estos desplazamientos cinéticos cinematográficos de la cámara de adentro afuera de una obra que te obligan a pensar en esas relaciones la obra vista desde afuera y el afuera visto desde adentro son dípticos que él hace una vez que hace las fotos intentando encontrar estas relaciones incluso muchas veces construye gran parte del relato arquitectónico post facto él por ejemplo te dice bueno acá ya entiendo lo que quisiste hacer la casa es medio como que se amalgama con el bosque porque es negra como la tierra como los árboles pero adentro es blanca y recupera el cielo del claro del bosque yo le digo si exactamente Gustavo eso es lo que lo que quisimos hacer cosas así o el movimiento esta galería que se abre para no tirar unos árboles que aparecen siempre en cada foto bueno el paso de las estaciones muchas fotos no tengo acá ninguna muchas fotos de obras habitadas pero descuidadas que también le gusta hacer a él algunos hallazgos increíbles como esta también con él muchas veces hago fotos de los terrenos antes de hacer las obras acá fue una entre comillas casualidad muy linda ver que la vista de esta casa que tiene una gran viga curva para la luz de la galería coincide casi exactamente con la depresión que tiene el terreno porque hay una especie de barranco que llega hasta el mar y se genera la misma curva que tiene la casa casualidades pero que bueno sí casualidades como esas que ocurren muchas veces en la arquitectura que devuelve cosas interesantes al final de su ejecución pero que muchas veces Gustavo ve junto con nuestro equipo y con toda la gente que trabaja en el estudio pero que son muy enriquecedoras esto estamos haciendo ahora un trabajo de edíptico un poco a cuatro manos intentando establecer relaciones entre fotos de obras de él y fotos de él de su obra particular el mismo sol la misma ventana la misma hora con dos obras distintas intentando dar a entender que todo esto es parte de un mismo gran paisaje y con él yo bueno les digo intenté mostrar cosas poco vistas obras que no haya mostrado antes es la primera vez que muestro algunas de estas obras con Gustavo también él es como una especie de agente cultural genera en este caso con Jesús Antuña que estuvo acá en la Escuela de Arte de Aritela hace un tiempo invitaciones o eventos de intervenciones en el paisaje acá nos llamó para hacer una intervención en este bosque cerca del río Calcarañá en el paisaje era un evento al atardecer a la noche y había que hacer algo ahí inventarse algo en el paisaje nosotros un poco bueno subyugados por la belleza del lugar tal como está muchas veces nos pasa esto con arquitectura que los lugares están bien da pena poner algo porque ya lo que hay está muy bien ver estas son fotos Gustavo ver las fotos y intentar con lo que hay trabajar nosotros lo que propusimos hacer fue todo esto sin presupuestre con muy todo por amor al arte sacar fotos de estas manchas tan mágicas del sol pasando a través del follaje que están en constante movimiento al mediodía hacer todo un registro de esas manchas de una zona del bosque y luego generar una película en cámara lenta que la proyectábamos de noche con proyectores ocultos en el follaje y que básicamente recreaban a la noche esas manchas de luz que había al mediodía en el bosque y daba un resultado surrealista bastante lindo bastante agradable esta fue un poco la intervención que hicimos charlando con él en este bosque una noche dentro muchas otras múltiples intervenciones en el lugar y luego muestro lo que vino después con Gerardo Caballero que bueno a partir un poco de esta especie de aprecio que tenía por su obra en algún momento no me acuerdo le pedí trabajar hacer algo hicimos un concurso para esta estación de Omnibus en Neuquén yo trabajando como colaborador en esa época y bueno luego seguimos haciendo proyectos un poco para mostrar que esta esta relación sigue incluso hasta el día de hoy en este tipo de colaboraciones y que de algún modo habla también de esta condición colaborativa tan fuerte que tiene la arquitectura que está constantemente viéndose nutrida y atacada por un montón de factores estos son proyectos que hemos hecho con Gerardo a lo largo de estos años hicimos muchísimos concursos hicimos concursos para este edificio también nunca ganamos nada pero nos divertimos mucho haciéndolos y también muestro un proyecto que hice con Mark Lee en Rosario que tampoco me voy a explayar mucho al respecto pero bueno son también momentos en los cuales esas personas con las que uno tiene cierta afinidad y ha trabajado y de las cuales se ha enriquecido se consolidan en obras y en proyectos concretos muestro también un proyecto que hicimos para la Bienal de Chicago de arquitectura que juró Johnston Mark Lee en el cual nos invitó a hacer una instalación también estuvo Marcelo y Sebastián en esa ocasión en Chicago y bueno con ideas parecidas a las que siempre digamos hemos hablado se hablaban la idea de la Bienal o el lema era Make New History otra vez la idea de trabajar con una foto canónica era un poco el pedido para este capítulo de la Bienal y de las instalaciones en las cuales había que elegir una foto de una obra de arquitectura canónica una obra canónica y una foto canónica y había que hacer una maqueta en un espacio en un volumen en el cual uno podía operar nosotros tomamos la foto de la casa de Hudson en Mallorca acá en Liz metimos el volumen como para fabricar la maqueta de este espacio dentro del volumen dado y luego la maqueta es más chica y obviamente no coincide con el volumen y luego generamos la distorsión en estas troneras en realidad para que se genere esta perspectiva tienen esta forma en esta en esta condición pero cuando los límites del volumen construido se amplían deben necesariamente generar cambios en su longitud y en su geometría para lograr que si uno se para en el centro de la maqueta se siga viendo el mismo efecto de fuga perspectiva es decir si vos te metes adentro de la maqueta seguís viendo exactamente la casa de Hudson pero luego el volumen que era un poco la instalación que construís ya tiene una vida propia es decir tiene estas troneras que vistas del otro lado son otra cosa y que básicamente generan esta especie de nuevo trabajo contemporáneo a partir de una obra histórica existente de esta doble condición de una obra canónica universal digamos y una condición hiper específica y local que genera un nuevo trabajo son digamos ejemplos que siguen un poco trabajando sobre ideas recurrentes y parecidas una y otra y otra vez veía Martín el proyecto de la luna bueno es algo parecido es tomar el cráter y invertirlo pero otra vez partir de los elementos que están casi casi como esa esa primer placita que mostraba al principio la instalación que hicimos para Liga vuelve sobre ciertos temas parecidos toma las ventanas que tiene la vieja galería le saca el vidrio y genera una involución de la fachada sobre sí misma para conectar como un piercing un cortocircuito en la ventana una pieza que une ambas caras y genera este espacio exterior que pasa por adentro del edificio y vuelve a salir y que adentro anula las ventanas y se presenta como un objeto positivo y otra manera de relacionarse con ellos que bueno había que pedir un texto a algún crítico que pueda opinar sobre la obra yo le pedí a Gerardo Caballero y a Mark Lee que escriban algo sobre esta pieza que fue lo que hicieron pero es simplemente a modo de mostrar esta especie de retroalimentación incesante y muy linda que tiene nuestra profesión con colegas que creo yo enriquecen el trabajo y que creo que que de algún modo también es un poco lo que intenta representar el espíritu de este ciclo de charlas por eso estoy muy agradecido de la invitación muestro ahora tres o cuatro obras nuevas que no he mostrado nunca espero que salgan bien para intentar de una manera no literal pero sí tangencial ver estos conceptos en obras que estamos haciendo ahora en el estudio que hemos hecho en los últimos años y bueno y ver si algo de todo esto de todas estas obras que mostré hasta el momento sigue emergiendo y sigue un poco cristalizando en las en las obras que seguimos haciendo en el estudio esta es una casa en Uruguay ya habíamos hecho algunas cosas en Uruguay por alguna razón recurrentemente nos piden obras en madera hay una tradición de forestación muy grande en Uruguay de pino y eucaliptus y ahora se está usando bastante construcción y por distintas razones nos han pedido varias obras en madera y esta es una casa que a su vez era para una una clienta una pareja pero la clienta hace diseño madera objetos para juegos para chicos en madera y tenía aún más esa carga el pedido de que la casa sea en madera en un terreno muy chiquitito en una esquina de manantiales con dos grandes pinos que dado lo chico del terreno lo restrictivo de los retiros dejaban bastante poco lugar para la concreción de una obra naturalmente intentando no tirar estos dos árboles y trabajar ahí adentro pero es un loque no recuerdo exactamente de 17 por 25 menos los retiros que eran como de 5 metros bueno y el pedido era a su vez en una casa de temporada intentar tomar no solo la madera sino algo de este espíritu de pequeña cabaña de playa o de chiringuito o de lugares un poco más ellos habían visto esta casa que en alguna parte deja esta estética de la construcción a la vista este era otro de los referentes unas casas que hay en la zona de Cabo Polonio o más al norte que tienen como una gran galería con la casa en el centro y básicamente fuimos por este camino que nos proponían los clientes con una casa lo más compacta posible en dos plantas porque no había lugar básicamente para todo lo que ellos querían con una gran galería perimetral una pequeña galería perimetral mejor dicho con una un poquito más ancha hacia el norte no se ve el mar desde acá se intuye y hay que subir a la terraza o a un segundo piso para verlo pero un poco uno lo siente en el aire y una segunda planta que era más chica para intentar que las copas de los árboles que hacían aún más chico el terreno en las plantas superiores no interfieran esta es Juliana una socia con la cual hicimos esta obra en Uruguay una arquitecta y esta es la segunda planta que es más chica y que básicamente toma la pisada interior de la primera planta para emerger más pequeña en la segunda planta se desató la pandemia se quedaron sin presupuesto con miedo y demás la casa se achicó muchísimo era de una sola planta con la opción a futuro de eventualmente construir esa segunda planta si bueno como todos nos acordamos hace dos años no sabíamos muy bien que iba a pasar pero bueno entonces el desafío fue hacer la casa mucho más chica de una sola planta generar la posibilidad del crecimiento en la segunda planta y eventualmente usarla durante todo este tiempo como una gran terraza mirador con un toldo en la parte superior en la cual poder hacer fiestas o eventos desde la terraza desde la cual se ve un poco el mar entonces este es un poco el proyecto hecho en bastidores de madera con con la idea de prefabricación porque esto es algo que también tenía un un buen impacto en la parte económica al reducir los tiempos de obra lo cual en Uruguay es muy es muy bueno y con la colaboración y acá también traigo el trabajo de los ingenieros y los constructores de Jorge Barroso que murió ya pero que fue un gran defensor de la construcción en madera y que básicamente nos calculó la estructura y la cantidad de parantes de una manera pragmática casi diría yo no como ingeniero sino como a partir de su vasta experiencia en madera y Gustavo Traverso que fue el constructor pero que es un arquitecto uruguayo que da clases en la facultad tiene una cátedra sobre construcción en madera y también aportó mucho a este proyecto entonces esta es la configuración final de la planta baja con un gran estar social dos dormitorios un pequeño dormitorio auxiliar un lugar para guardar unas tablas de surf que también pensábamos que estos espacios intermedios servían para poner las reposeras y todo eso en los dos grandes árboles y una escalera exterior ya por si básicamente la planta alta quedaba para siempre como una una terraza o que eventualmente pueda llegar a construirse una segunda planta obviamente actualmente nos llamaron hace unas semanas que quieren construir la segunda planta pero que bueno no saben hay un toldo diseñado hay una serie de toldos están ahí un poco estamos en ese momento de la obra la obra se construyó estas son un poco las secciones la idea de que la casa de arriba se apoya sobre la casa de adentro de la primera planta ya calculada para una eventual cubierta superior si existiera bueno todo el trabajo de bastidores y detalles que hicimos en el estudio un poco con la asistencia de Jorge Barroso y unas fotos de Javier en este caso muy bonitas que hicimos en diciembre que dan un poco cuenta de la obra terminada esta relación con los dos árboles la pieza opaca en planta baja que emerge en planta alta como la futura ampliación o la actual terraza toda una lógica de aperturas muy propias de lo constructivo esta es una obra que claramente tiene y que a veces se logra y a veces no lo logramos mucho cuidado en su materialidad en su carácter tectónico está como todo a la vista está todo expresado lo que es es lo que se ve las aberturas siguen esa lógica digamos en general uno intenta que cada obra tenga su coherencia interna que entienda un poco su material constructivo su tectónica y que luego todos los aspectos arquitectónicos sean coherentes con esa estructura interna la galería al norte hay un poco la relación con los árboles digo esto bueno no porque acá las ventanas son chiquitas y están entre la menor cantidad de parantes posibles y son verticales naturalmente y el acceso por abajo de esta rama que quedó como una especie de pórtico hacia la galería uno accede hasta las galerías hay una puerta principal y una de servicio y luego la galería un poco más amplia hacia el norte interiormente es igual que el exterior básicamente que es este tipo de obras que no tienen básicamente diferenciación entre la fachada interior y las fachadas exteriores y está toda construida con madera de pino y pisos de eucaliptus un poco el clima interior en las habitaciones un material muy muy económico pero trabajado con bastante cuidado y cariño a nivel de detalle y a nivel de ejecución los espacios intermedios y creo que es una de la terraza actual a la cual le estábamos haciendo un tolto pero probablemente ahora le terminemos ejecutando la planta alta que la piensan como una especie de pequeño departamento que pueda subalquilarse mientras ahí ellos están viviendo en ese lugar muestro un par de proyectos en proceso para un club es una escala nueva para nosotros en el estudio que en general solemos hacer casas es lo que es lo que más abunda en las demandas que tenemos pero en este caso un club que está al lado de la cancha central que Martín debe conocer ¿está Martín? no Martín Terrado no, no está que es centralista fanático nos llama para cubrir unas piletas existentes muy viejas y muy un poco deterioradas remozar las piletas hacer unos vestuarios cubrirlas y bueno tener unas piletas un poco más aptas para la competición en invierno y para tener eventos interclubes y demás como todo club es una especie de cambalache de operaciones a lo largo de los años de gente que con más o menos buena voluntad aporta materiales proyectos ideas cosas que quedan en el camino comisiones directivas bueno nadie nadie quiere tomar este trabajo nosotros nos animamos y básicamente porque bueno nos gustaba la idea de hacer un proyecto un poco distinto es muy poco el presupuesto se plantea una tira de vestuarios a la izquierda y a la derecha la entrada para los niños que tienen como su cambiador particular para una pileta de matroanotación que está a la derecha un poco todos los solados se hacen nuevos con nuevos sistemas de recirculación de agua y una reorganización de los accesos a través de un paso existente y estamos un poco en este proceso el de licitar ahora la primera etapa que es los vestuarios y toda la parte exterior de las piletas y aprovechamos para en la planta alta sobre los vestuarios ampliar un gimnasio existente tiene una cubierta de chapa que eventualmente podrá ser un panel aislante si el presupuesto lo permite y una idea de tapabilidad propia de los vaivenes de la vía del club en este caso como está en un contexto urbano y está todo construido intentamos hacer una obra más bien con carácter del edificio enfrente tiene la sede que es de los años 40 al costado tiene un gimnasio de los años 70 hay todo como una especie de clima arquitectónico con lo cual nosotros quisimos acá hacer algo que se amalgame con ese contexto la altura toma la altura del edificio al lado que ahora vamos a ver la medanera con la cancha de las entradas se utiliza como apoyo en una estructura muy potente de las gradas para las nuevas vigas la pendiente misma y la altura esa tiene la altura que hace falta para recibir las vigas y básicamente el edificio toma estas características dentro de la cacofonía que hay intentamos que sea lo más sereno posible toma esta altura del edificio al lado esta es la altura mínima que tiene que tener o máxima digamos que puede tener para no generar nueva construcción en la medanera ni nuevas columnas para que el volumen de aire sea bastante acorde a la necesidad de aclimatamiento tiene un poco esta vista desde acá hay una gran ventanal corrida porque adelante hay toda una especie de pequeño jardín que en verano se puede abrir por completo y usar como solarium a la vez que permite también a través del sistema de ventilación en verano que haya una corriente de ventilación natural sin equipamiento que atraviese el edificio esta es la digamos la zona mirando hacia los vestuarios es una reforma un poco toma algunas de las ventanas del gimnasio que está en planta alta las lunas del nuevo vestuario y genera así la configuración final y la entrada de los chicos que tiene una gran gargola arriba porque el problema que hay acá son los papelitos de la cancha cuando sale central una nube de papelitos tiene mucho miedo que o se le escapan los desagües entonces tiene un montón de bajantes pero sobre esto tiene una gran gargola para casos de campeonatos y emergencias de ese tipo y por otro lado como estaban contentos con este proyecto un día nos decimos y tenemos también un polideportivo bueno vamos a hacerlo que es en otro predio sobre el río es una zona que está más dedicada a los deportes náuticos y que tiene una actual cancha de fútbol y que como en todo el club hay una puja hay una parte que quiere agrandar la parte náutica y los deportes grupales quieren tener un polideportivo hay una especie también de internas ahí que nosotros estamos intentando surfear lo mejor posible empezamos bueno replanteando porque estos lugares nunca tienen planos buenos haciendo un poco intentando hacer como se deben las cosas un master plan organizando un poco todo lo todo lo de este sector intentando dejar conformes a la gente de náutica y proponiendo un edificio que en este caso no tiene casi relación con el contexto si logra salvar talar unos árboles muy lindos unas casuarinas que había eso lo logramos en cuanto al contexto pero es un edificio que sale muy de adentro hacia afuera con la voluntad de ocupar el menor volumen posible estos monstruos que suelen ser los polideportivos suelen ser edificios bastante difíciles de encarar está cerca del río en una situación bastante delicada para obtener el permiso de la municipalidad y un poco el pedido era que tenga el menor impacto volumétrico posible con lo cual fuimos de adentro hacia afuera trabajando con las dimensiones de la cancha de futsal que es la más grande colocando los vestuarios y baños en las cabeceras las gradas para 500 personas las circulaciones todo está calibrado a las dimensiones justas y luego nos pedían una serie de eventos simultáneos o que puedan coexistir las canchas de futsal básquet y volei tres canchas de volei para prácticas en diagonal en transversal y luego para el corte un poco el pensamiento fue el mismo la altura máxima que pedían sobre la cancha de volei longitudinal que es la principal la altura máxima sobre la cancha de volei para prácticas en transversal y eso nos daba este ángulo que definía el menor volumen construido posible entonces un poco con esto los vestuarios que están en los testeros dimos como resultado con esta pieza que básicamente responde a todos esos parámetros con entrada de luz de los laterales y una cenital en el medio que a su vez también genera naturalmente una corriente de convección en este espesor y la ventilación que hay en la en la cumbrera y está resuelta toda de manera en seco metálica con la cubierta de de chapa blanca y el piso las gradas y y la pared interna de los vestuarios de madera de fenólico un poco el corte en otro sentido la pieza puesta digamos con toda su escala en ese en ese lugar la vista longitudinal interior y esto esto que sí que nos interesaba que era a nivel digamos paisajístico generar acá una pequeña porque este es un lugar bastante abandonado hoy una pequeña rambla sobre el río y sobre las embarcaciones con un alero que baja un poco la escala hace mucho más amable este momento de estos edificios que es tan difícil por su gran tamaño naturalmente protege la entrada a las y salida de el del pabellón de toda la gente y también tendría un pequeño edificio estructural al compensar el el voladizo entonces hacia el río tiene este carácter hacia el otro lado este otro una una etapabilidad pensada y la y esto es divertido porque digamos los detractores del proyecto dicen una de sus críticas es que parecido a estos hilos triangulares que hay en el puerto al norte y al sur del edificio están estos hilos y bueno para mí fue un gran un gran halago me encontraron digamos en su crítica en la relación con con el contexto muestro dos proyectos más o están cansados dos uno uno dos más bueno dos más bien este es un proyecto en desarrollo actualmente en 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 Escochinga en la Estancia de la Paz es un proyecto que es un poco todavía nos han pedido no divulgarlo con lo cual les pido discreción pero que básicamente es la Estancia de la Paz es una estancia muy linda que hizo Thais en su momento que fue la casa de retiro de Roca y de Juárez Selman creo tiene como todo un legado histórico bastante importante y ahora está reconfigurado en una especie de chacras privadas muy muy lindas que básicamente están a nivel paisajístico en el límite entre la entre la sierra y la pampa entre las sardinas y la llanura es bastante evidente ver como la sierra de Córdoba las sierras chicas bajan acá está el río Escochina que no se ve por los árboles y a partir de ahí es una llanura en este caso con vegetación autóctona pero la llanura y en este terreno nos pidieron hacer el proyecto de una casa o sea que el terreno baja suavemente hacia el río son como las últimas estribaciones de la montaña y por aquí abajo pasa el río en realidad tiene bastante caída no se nota en la foto pero tiene una mezcla entre una condición levemente de la sierra y levemente del río y del arroyito y luego de la pampa es del arroyo es el río que está abajo en este momento que pasa por ahí atrás lindante al terreno y que bueno también es un poco de atención muy lindo está al sur es un terreno difícil porque el río y toda esta especie de vegetación está al sur el norte está a espaldas de esta foto ahí se ve un poco el río el cual se ve por ahí y por allá allá hay una barranca que es un balcón muy lindo hay una vieja sequía y hay unos caminos que van bordeando y van bajando hasta el río entonces nosotros propusimos básicamente tomar esos caminos que bajan al río y hacer la casa como una extensión del camino a medida que uno baja de esta cota hasta el río encontrar la casa en el proceso o en la en esa especie de procesión entonces la casa este zigzag digamos hace mucho más sobre el camino la casa se puede posicionar ahí puede mirar al norte para tener la buena orientación puede mirar al sur para ver el paisaje lindo y salir al mismo con un balcón que pensábamos que pueda haber ahí eso es acompañar la bajada hacia el río a una pequeña playa que hay en este sector y en esa zona cerca de un gamira bueno está lleno por todos lados están todos los restos de los comechingones que hacen estas estas obras que no se ven realmente son como unas obras maestras de relación con el paisaje que son las pintas que se ven muy muy sutiles que son estos corrales de piedra grandes líneas que van que usan la piedra que tienen ahí alrededor y que arman corrales que van siguiendo la topografía pero que tienen una una sofisticación en la integración entre obra y paisaje muy muy grande entonces bueno nosotros propusimos una estrategia parecida nos pareció un poco obvia al principio después pensamos que no que porque no de hacer esta pieza lineal que acompaña el camino que básicamente copia el 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 terreno de ponerse en diagonal lo suaviza es un terreno intentando prácticamente no hacer un movimiento de suelos ¿no? intentando no generar la típica meseta para para la vivienda geometrizarlo para por cuestiones constructivas ver cuántos ambientes podía tener esa casa y dotarle a cada uno de ellos una geometría rectilínea las triangulaciones aparecen porque a su vez el terreno es tridimensional y tiene pendientes en los dos sentidos y luego extruir eso para generar el volumen de la casa entonces la casa aparece como una especie de línea que acompaña el descenso hacia el río y con un montón de habitaciones una luego de la otra y cada una de ellas tiene una gran ventana que mira al paisaje de esta esta especie de prado que sube hacia el norte y desde el otro lado se ve la parte sur que es la que baja al final a la derecha hacia el río entonces un poco la planta final se baja con el auto se deja el auto en un punto luego caminando que no accede a la casa y desde acá uno puede ir al bosquecito bajar a la playa o a una galería que la pusimos de este lado para relacionarse un poco con el río con la pileta y el sol del norte casi como un satélite de la casa en este caso está planteada la galería son dos casas en realidad una para un matrimonio mayor que vive la mayor parte del año que es ese gran departamento con una habitación privada cocina comedor y living y luego una zona para los hijos o invitados que pueden venir una temporada tener una especie de estar propio una zona de servicios un patio de servicios uno a continuación del otro y cada uno de estos módulos va teniendo una inclinación en su geometría en elevación para acompañar un poco la leve caída del terreno y una gran ventana que se abre por completo y se mete detrás adentro del muro para generar que si toda la casa está abierta es como una gran galería ella misma las fachadas laterales pero intentando cierta extracción en la fachada y cierta de jerarquización propia de estas construcciones tan rudimentarias que uno encuentra dispersas por toda la zona interiormente naturalmente tiene una serie de escalones de niveles y cada ambiente va bajando un escalón acompañando suavemente el descenso de la topografía las ventanas que se meten adentro del muro la piedra la intención original fue hacerla de hormigón con un encofrado que iba siguiendo la inclinación de la topografía pero fue muy cara y básicamente ahora está planteada en la piedra del lugar que es súper económica y que tiene un poco esta expresión este es el zaguán el patio de entrada que divide y une las dos casas y que de algún modo también retrae un poco la vieja idea del zaguán clásico de nuestra cultura y luego los espacios interiores que son muy sencillos como muy campestres en cierto modo que era un poco el espíritu que se le quería dar a la casa el ambiente principal bajando en tres niveles la cubierta que va acompañando la topografía que está debajo y la salida por esta ventana hacia el río por esa puerta al pabellón de galería que está recibiendo el sol del norte y mirando hacia el sur y el último proyecto Martín ya lo mostró pero lo vuelvo a mostrar que es el edificio de estudios en Rosario que está en un contexto completamente distinto bien urbano no muy distinto a lo que son las ciudades como Buenos Aires o muchas de las latinoamericanas en las cuales coexiste una especie de grilla original con la aparición de los edificios de propiedad horizontal verticales aquí y allá que en algún momento y con esta lógica tan particular tan interesante a su vez de manzanas cuadradas de lotes que van teniendo mayor longitud a medida que se van acercando al centro de manzanas más chiquitos en la esquina que tienen la capacidad de tener lotes internos y generar esta especie como de manzanas dentro de manzanas unificarse y generar otros más grandes pero que en su configuración básica y que en Rosario corresponde a una medida de 8 metros con 66 tiene que ver con la posibilidad de hacer viviendas de casa chorizo poniendo un muro en el centro como todos conocemos y los perfiles que cubren esa luz los perfiles metálicos o un galpón que es el otro gran uso que tenía la ciudad en su origen un galpón una industria o un depósito una medida muy buena para un pequeño galpón o para una vivienda que es este tipo de vivienda siempre con un patio al norte o al este estos patios que acá viene la otra casa que naturalmente quedan como recluidos entre cuatro paredes entre el famoso rectángulo de cielo y las viviendas o las habitaciones que se van sucediendo casi sin esa jerarquía una luego de otra del largo que el lote permita o el presupuesto la casa la ciudad fue en algún momento un tapiz de esto todas estas casitas de un piso luego aparece la casa compacta con la cochera que es otro paradigma y que básicamente creo yo es muy parecido a los PH son como casas compactas extruidas y apoyadas una sobre otra con una lógica hoy tremenda de mercado que básicamente te obliga a sacar el mayor provecho de cantidad de unidades en el volumen construible disponible y después cuento estas reflexiones que en general son reflexiones que trascienden a este proyecto porque vuelven una y otra vez cuando construimos en la ciudad con esta condición que creo que creyendo testa hablaba bueno que es muy evidente que básicamente es una ciudad de medianeras en las cuales por la forma de las calles la perspectiva que uno va teniendo es de medianeras es muy difícil ver las fachadas si bien se le presta toda la atención a nivel diseño la perspectiva de las calles hace que uno perciba más que nada los laterales de los edificios que son casualmente los más descuidados fotos de también de un trabajo muy lindo de Javier y que son como esta especie de subconsciente de los edificios donde el interior emerge en los lugares que la gente considera que es necesario que emerjan las ventanas acá se ve un poco esta especie de esquizofrenia entre la fachada oficial y la lateral algo de lo que también Clorindo Testa hablaba y en este caso en un lote muy pequeñito que atrás tiene otro tiene dos pasillos al costado en realidad el otro es un pasillo que no está a nivel legal pero está a nivel fáctico básicamente el pedido es siempre el mismo optimizar el área edificable para obtener la mayor cantidad de ambientes lo menor lo más chico posible sería un poco la manera de decirlo inmobiliariamente entonces esto es un poco una representación muchas veces nosotros empezamos con la representación del problema digamos o de los temas o del reglamento cuatro planta baja y tres niveles es tan chiquito que no se podía pensar en poner un ascensor porque las demandas de espacio hacían inviable el proyecto y luego un pequeño truco que encontramos en el proceso que es desplazar en la crujía central tiene un muro en el medio como las casas que habíamos al principio que se desplaza a medio nivel para que la escalera sea lo más compacta posible y deje lugar para dos pequeños bañitos en las cabeceras de la escalera para que cada ambiente pueda tener la mayor generosidad posible dentro del escueto en su espacialidad digamos entonces un poco el edificio tiene la escalera contra atrás el baño y una pequeña cocinita y la entrada que es lo que está en azul los espacios principales por delante acá un poco se ve la configuración de los medios niveles y la y la escalera la planta baja la planta típica y la planta de la terraza y luego al tener dos pasillos uno puede abrir ventanas en el rosario en la medianera si son traslúcidas ahora tiene un chino traslúcido ahí y al tener dos pasillos pensábamos que durante mucho tiempo esas ventanas no se iban a bloquear porque los futuros edificios iban a estar a un metro y medio de distancia con lo cual eso nos animó a hacer ventanas en las medianeras ventanas en el frente que si se podían e intentar borrar un poco esa distinción clásica entre fachada y medianera darle la misma jerarquía desde el interior desde el exterior y al estar alternados en altura y ir también alternándose en plantas las ventanas dan un aspecto exterior de las perforaciones aparentemente digamos aleatorio bueno no están aleatorios porque están bastante siempre están en la misma posición en los espacios pero que de algún modo remite a esa especie de libertad que uno encuentra en las medianeras remite la forma cuadrada esto nos lo decía siempre el proveedor de aluminio la ventana cuadrada de 2x2 es la más usada en Argentina en todos los departamentos en el 90% de los departamentos que se construyen al menos en Rosario y decidimos apostar por esta especie de disociación total entre el interior y el exterior no entender cómo es posible que un edificio funcione con esta configuración de ventanas internas que están en cualquier lugar aparentemente y en cualquier altura pero que en realidad no lo están luego el material por excelencia de nuestra ciudad es el ladrillo porque es el material del piso básicamente lo único que había en el lugar y porque eso se tomó como un requisito que obliga a que todas las medianeras hasta 12 metros de altura estén construidas con ladrillos comunes pensando que pueden ser usadas estructuralmente y que muchísimos muchísima gente deja vistos porque envejecen muy bien y porque tienen un aspecto estético ok y básicamente no hace falta revocarlas que eso se envejece mal siguen incluso después de los 12 metros está la exigencia y siguen para arriba y terminan de construir la medianera de 30 centímetros de ladrillo y nosotros y bueno también es una técnica que también se ve muchísimo por todo el país en el caso este seguimos trabajando con el ladrillo en este caso es un ladrillo de revestimiento al tener más de más de 12 metros hay que apelar a la estructura independiente el ladrillo un revestimiento pero nos interesaba por esa situación contextual usamos el ladrillo más barato y lo en vez de hacer la pared de 15 de costado pusimos la parte rota hacia adentro un poco para seguir sacándole el jugo a este material que está es el más antiguo de la humanidad y está tan difundido pero que una vez más bueno o que sigue tal vez teniendo potencial y vimos bueno una especie de pequeño homenaje al ladrillo mostrando su configuración interna ver cómo es de adentro esto le da al edificio un color mucho más rojo que el de los vecinos es el mismo ladrillo que usan todos incluso no el más barato de todos pero que básicamente apela a la textura que también tiene que ver con entender un poco la mano de obra rústica con la cual trabajamos lo rústico del material y lo artesanal del material y que eso se transforme en la expresión del edificio casi un poco las dos mitades justo que eran una de la otra no siempre están en una de la otra fue medio aleatoria eso pero se ve un poco el ladrillo quemado el vallo todos están un poco ahí mostrando su intimidad en la fachada y tiene esta rugosidad esta textura que contrasta un poco luego con el aluminio y el vidrio este es un poco el edificio en el contexto una extrusión más es primo de aquel básicamente esa pared de ladrillos tiene bueno tiene este detalle acá dialoga con la vieja casita chorizo que está al fondo un poco para no romperle el pilar toma esto como altura del primer piso y luego cada uno de los ambientes va a encontrar una ventana el espacio de circulación por detrás y las ventanas de los ambientes que son como monoambientes o pequeñas oficinas de trabajo o para una sola persona que se corren detrás del muro parecido a la casa anterior un poco para también generar esta especie de jerarquización entre las dos ventanas y tener la misma expresión si bien una de ellas se abre y tiene por eso tiene esa pequeña baranda y la otra queda fija en relación al pasillo de los laterales la planta que veíamos antes el mueble que organiza la cocina la entrada el aire acondicionado la entrada el baño y un pequeño ropero es el que se ve acá tiene un poco la entrada desde la escalera el baño la cocina resuelto con madera de tableros de fenólico en la cocinita el baño que mostró Javier que acá no está la maqueta de la luna la saqué para la foto y y que nos permitió ahí hacer una pequeña ventana de ventilación cruzada que también está prohibida pero que con este recurso logramos evitar la objeción de la prohibición que es ver al vecino entonces como uno no lo ve y el vecino tampoco casi ni se entera que la ventana está detrás de este pequeño cribado no generó conflictos y pueden tener ventilación cruzada los ambientes y al final está al principio y al final se resuelven las diferencias de doble altura en un local de una altura y media en este punto y en ese punto que en el último nivel lo dejamos unificado que es ahora donde mudamos la oficina que mostraba Martín también al principio que es este con este mueble de divisorio y arriba luego de esta sucesión de habitaciones hicimos un poco recuperar el patio ese de la de la casa chorizo ese patio de segregado recluido por las cuatro paredes un poco se pone en la terraza sigue la materialidad del ladrillo y uno sale a esta especie de patio en altura que oculta la ciudad estás como en un lugar bastante raro porque no no ves es muy incluso silencioso porque acústicamente es muy absorbente el ladrillo puesto de esta manera toma incluso de los patios e incluso del baldío que había antes con una paisajista alguna de las plantas que había para recrear esa especie de de paisaje natural que emerge en los patios y en los baldíos de las ciudades y atrás si uno sube ve otras de la ciudad esa ciudad que le ha dado origen esa paredes medianera ladrillo con la cual dialoga y que está un poco presente atrás de estas paredes bueno muchas gracias aplausos 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 muchas gracias por la presentación Diego un placer la verdad muchas gracias Martín también por tu presentación creo que en todas las las sesiones que estamos teniendo de encontrarnos acá es muy lindo ver como cada uno se va acercando al tema del ciclo y les quería agradecer tanto Martín como Diego por todo el empeño que pusieron en dar en la tecla, y en ese sentido me parecía muy curioso y muy sugerente los dos acercamientos distintos que había en algún punto. A mí Diego nunca había tenido el placer de escucharte, de contar tu trabajo, de conocer tu persona, de conocer tu publicaciones. Siempre sentía cierta ambigüedad o extrañeza en las obras que nunca terminaba de dar en la tecla y me parece que fue muy claro en toda la asociación de afinidades que fuiste construyendo, que yo pensaba que cuando hablabas del trabajo de los demás nunca seguías un poco el guión que propuso Martín, nunca había ni la obsesión, ni el morbo, ni ningún tipo de neurosis sino casi como pura intuición o puro crecer, como nunca pensando demasiado en por qué te gusta lo que te gusta o en por qué tenés la relación que tenés con Gerardo, o no sé, estoy muy agradecido porque creo que toda la charla te viene a... ¿Puiste Diego? ¿Qué pasa? No, no. Fantástico. Porque había una sensación de mucho agradecimiento en todas las relaciones, desde la gente con la que trabajabas, ingenieros, fotógrafos. Bueno. No soy. Pero soy yo. Bueno, en ese sentido podemos empezar a conversar un poco, a abrir a preguntas. ¿Quién se Martín? Sí. Yo en algún sentido me gustaba preguntarte, me pareció curioso que no hables de historia, que hables un poco siempre desde el presente, en el inicio de tu presentación. Por fin y al cabo, hay algo que creo que es muy curioso del texto de Martín y de Sebastián, del trabajo de los demás, que habla de esa historia presente. Y la figura de Gerardo como colaborador, como persona con la cual trabajaste, con la cual después hicieron proyectos juntos, me interesaba preguntarte por el peso de lo que vino hacia atrás, todas esas personas con las cuales uno no puede colaborar, como decía la relación de Martín con Amancio y después de trabajar con el presente. Y en ese sentido, sí, preguntarte un poco por tu trabajo, por toda la carga que hay en Rosario, con el grupo verde. Bueno, no sé qué está pasando. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Un poco mejor? Un poco por toda esa otra escena de Rosario, de la cual Gerardo es como un último emisario del grupo R, pero qué relación tiene un poco tu trayectoria, tu trabajo con eso. Un poco Martín la esbozó, mencionando el primagrio, pero capaz, no sé, un poco tíminamente o no tan presente. Claro. Bueno, no, yo tampoco quería extenderme tanto, pero hay algo que sí pensé, mientras preparaba la charla, que es esto que decía al principio de que hay como una especie de genética en la cual uno reconoce los ojos del bisabuelo en un nieto, hay como una especie de, no es cronológico, ¿no?, pero hay como una especie de contaminación de yo y el trabajo de mis demás y cada uno de esos demás y el trabajo de los otros demás que se van como generando estos cruces y están en todos, están presentes todo el tiempo, ¿no?, y si vos hablás del grupo R, bueno, es increíble cómo se fueron liquidizando entre ellos, bueno, esto ya es más de la historia de ellos, pero Caballero, primero trabaja con Rafael Iglesias, Rafael Iglesias tenía una práctica bastante discreta y hacía estaciones de servicio, no hacía nada interesante y Gerardo trabaja con él en algunos proyectos y de golpe, bueno, ve otras cosas, se empieza a interesar por otras facetas de la profesión y desarrolla otro tipo de trabajo, con Marcelo Villafañe también hace algo, es decir, son personajes que no serían explicables sin la presencia de los otros y Rafael Iglesias hace esta famosa escalera, pero gracias a que Villafañe primero hizo las otras escaleras con fenólico y el otro lo llevó a una escala más burda, más robusta, digamos, más cruda, o sea que estas relaciones están constantemente presentes, Villafañe toma mucho de su de su obsesión material y modular y constructiva de Scrimaglio, a quien él rescata y publica también casi del olvido y Gerardo tiene esa especie de relación con Pantarotto, que es más de la escuela corbusierana en Rosario, yo creo que está, pero bueno, tampoco vale la pena contar todo, pero me parece que eso está todo el tiempo y está, yo también lo he vivido, no hablé de Nicolás Campodónico, con quien, digamos, también tengo muchísimas buenas relaciones y con el cual nos hemos nutrido al principio también, teníamos estudios juntos, yo había ido a una cátedra muy este, muy loca, por ponerle alguna palabra, y él había ido a una cátedra muy estructurada, muy estructurada y nos juntamos, tuvimos un estudio juntos unos años y realmente yo con él aprendí a armar una planta, digamos, ¿no? y él supongo que habrá tomado algo de mí también, pero estar un poco abierto, lo primero es estar un poco en un estado de apertura a ese tipo de enriquecimientos, no estar cerrado a eso y siempre que sea posible estimularlo y ir eligiendo, digamos, el camino, al principio es casualidad, es decir, que uno haya nacido acá o allá, que te haya tocado tal compañero, son casualidades, pero después uno las va un poco editando y no digo eligiendo, pero te vas pegando, te vas por afinidad, un poco relacionando y así se va construyendo como está el nombre del brazo de 2016 y aquí se lo hicieron díganos de 3 semanas, que muchasُrahes y a cualquier otra imágenes que no se lo hizo ¿Qué tal? Tengo una pregunta en relación a la parte de tu relación con el fotógrafo, que no se llama. Con Gustavo Fritegoto. ¿El que te regala a los lípticos? Sí. Me pareció muy importante la importancia proyectual que puede llegar a tener. Y que, bueno, yo quizá pude percibir y quería saber qué tan correcta es mi percepción, que ocurría, en cierta forma, en dos sentidos. En el sentido, primero, la fotografía, en los primeros casos, tenía el rol de reconocer algo que pasó después de que ya se construya el proyecto, como ciertas continuidades o ciertos enmarcamientos que, en cierta forma, también prosiguen en lo que es la naturaleza y se contrasta en el líptico. Y después ocurría, capaz de la forma inversa, esto es una impresión porque no sé la tecnología. Pero, por ejemplo, cuando están las fotos de la luz que se ve en el suelo, en los bosques, y esa como sucesión, me hacía mucho acordar a los efectos visuales que tiene la casa de Gabriel, y es interesante porque, en cierta forma, es algo que pasa a la naturaleza llevado al proyecto, o algo que pasa al proyecto llevado a la naturaleza. Y es muy interesante que son dos efectos casi contrapuestos, porque, en cierta forma, vos tenés, en algunos proyectos se resalta lo que es un marco bien definido y líneas casi que, como ejes o líneas más contundentes, y un marco claramente definido. Y en otros, como la casa de ladrillo, el acercamiento a la técnica de la construcción de ladrillo es más como si fuese un eje difuso, el muro un poco más disuelto, la luz como si fuese un poco más tamizada. Y, un poco en realidad, es una observación, pero, si me quiero conformar en pregunta, es qué tanto hay acá, o en el diseño de la casa de ladrillo, por ejemplo, qué tanto influyó en el tema de la naturaleza, o la relación con la fotografía, o la relación con lo visual y la luz. ¿Qué tanto eso influyó en tu interés proyectual a la hora de diseñar estas obras? No, eso, no de manera explícita. No, eso que vos mencionás, sí cuestiones que tienen que ver con, bueno, cómo encontrar una lógica de apertura con una idea tectónica detrás, ¿no? Como, bueno, un poco lo que hablaba con la casa de madera. Hay ciertas lógicas tectónicas de ciertas obras que van hacia un lado en la configuración de las aperturas, y otras, como el hormigón, dejan de operar esas lógicas y aparecen otras. En general, no es de manera, no ha sido de manera consciente esas relaciones que vos planteás, lamentablemente. Pero, pero bueno, pasa algo que, viste, se dan como, no sé, en el sistema operativo, porque se ve que corren otros programas que uno no los, no los registra todo el tiempo, creo que, evidentemente, condicionan algunas cosas. Y, pero que, yo intento, digamos, y creo que también ya lo comenté, intento como que cada obra tenga lo más posible como su lógica interna correcta, funcionando, ¿no? Si hay una lógica que a veces va para la pureza tectónica, que realmente nos gusta, pero que muchas veces es muy difícil, es muy cara, por decirlo de alguna manera, es muy difícil de que un cliente la aprecie. Entonces, a veces algunas obras permiten un poco eso y otras no. Pero eso que vos decís, esa diferenciación, para mí tiene que ver con, bueno, para mí son siempre aperturas y entender su lógica en ese momento específico, ya sea en una casa de hormigón, de ladrillos o de madera. Y realmente me gusta pensarlo en el sentido básico. Es, bueno, el problema es encerrar un espacio, cuál es la lógica tectónica que te lo posibilita, constructiva, y luego tener que hacerle agujeros y aperturas para volver a relacionarlo y ahí vuelve a aparecer esa idea y vuelta que es casi como el ABC de la arquitectura. Encerremos esto y después volvamos a abrirlo o en ese modo de encerrarlo dejemos las previsiones para las aperturas, que ya estén implícitas. Según el material, según el lugar, según un montón de relaciones, esas condiciones cambian y uno va encontrando como la más apropiada, digamos. Un poco lo veo desde ese punto. Bien. ¿Alguna pregunta más? Yo... Hola. Hola. Gracias. Estuvo muy lindo todo hasta ahora. Y lo más lindo que vi es cómo las tecnologías de los distintos materiales y los distintos usos, como son el club o una casa en una tradera, tienen como esa lógica de poesía. Es muy llamativo ver la planta del espacio de polio de poesía. Cuando mostrás el corte, ver esos planos inclinados puros que serían muy contundentes y poéticos. Y la relación, creo que, con esos techos de al lado, que pareció casual, yo creo que me ha venido muchas veces a ver ese lugar. Ese lugar está justo enfrente de la Facultad de Arquitectura. No fue razón. No fue razón. Es muy valioso. Es muy valioso. Vamos a dominar, tal vez, la técnica en usos y materiales. Es muy valioso. Bueno, gracias. ¿Cómo llegar a eso? No, no. Yo creo que es peligrosa la palabra poesía. No buscarla primero. Me parece que es una buena manera. A mí me gusta más la palabra, el surrealismo, digamos. Como que es una poesía que viene de hacer encontrar dos cosas que no van... Creo que hay una belleza ahí que emerge en ese encuentro. Porque la poesía clásica es decir, me gustan las flores y mi casa tiene forma de flor. Eso es lo menos poético que hay. Es la antimetáfora. Lo otro es lo poético. Pero son esas cosas que, si uno las quiere poner el dedo, desaparecen. No hay que hablar mucho de eso. Mejor no ir por ese camino. Marcela. Vos, esta Roxy, dale. Todo impulso. No, primero, felicitarte. Me parece que, al menos en lo personal, hace mucho que no me emociona una obra tan silenciosa, sutil, amorosa. Así que nada, felicitaciones por eso. Y después tengo una pregunta muy concreta. Que contaste, nombraste un constructor. Entonces, en todo ese proceso tan cuidado y tan distinto, ¿no? Como lugares, programas, clientes, territorio. Todo tan variado. Sin embargo, hay una consistencia que se mantiene en toda tu obra. Y entiendo que hay un constructor. Y mi pregunta es como de curiosidad. ¿Te involucras por la dirección de obra en todas las obras? ¿El constructor aparece después? ¿Aparece en el proceso? Porque uno, yo siempre digo que hacer arquitectura es como hacer cine, ¿viste? No está, parece que estás solo, pero es todo un equipo. Y si no te acompaña ese equipo, a veces uno se va frustrando en algunas situaciones o caminos, o la revierte. Pero hay que ir mediando, ¿no? Y mi pregunta concreta es esa. Y la otra es que te veo en una figura tan de mediador en la arquitectura, que creo que es lo que a mí me emociona. Como corrido el ego, corrido los deseos y las voluntades que son como más caprichos. Como que estás como tamizado de una manera que en eso me parece casi como un camino super ejemplar para los alumnos. Como poder trabajar con esa relación humilde y con el hacer. Pero bueno, vuelvo a la pregunta de la dirección de obra y el constructor, ¿cómo interviene? Normal. Nos gusta tener el estudio lo más clásico posible, ¿viste? No tenemos un team que nos acompaña de artesanos que nos hace los caprichos. Nosotros hacemos la obra, la documentamos con ingenieros, con consultores y se licitan con empresas. La licitación, ¿con lo cual te determina algo en un momento de interactuar con un constructor distinto? Sí, todo el tiempo, todo el tiempo con constructores distintos. Obviamente que se van dando algunas reapariciones por afinidades y porque vas encontrando escalas de constructores que un poco funcionan mejor que otros. Pero siempre hay licitaciones y siempre hay procesos clásicos que son sanos para mí y que nos permiten eso que vos decís que para mí está bueno. De golpe poder hacer una casita para caballo y de golpe un polideportivo con otro contexto, con otras lógicas, con otros constructores, obviamente. Y con los constructores, una vez que la obra se desarrolla con muchísima relación de dirección de obra, yo le llamo, o en Rosario le llamamos dirección de obra al control. No nos metemos casi en la ejecución. Es difícil a veces, pero intentamos que la empresa al menos coordine todo lo que es de la construcción y nos metemos mucho en el control de la obra y en la relación de seguimiento. Como una supervisión de proyectos. Supervisión de proyectos que muchas veces nos fuerza a hacer cambios porque te metes la pata y hay que cambiarlos en obra y ahí intentamos llevar una buena relación para que las empresas no se vayan. Básicamente lo que a veces ocurre, o los clientes mantengan una buena relación con las empresas, que es difícil. Pero sí, yo al principio cuando estudiaba me acuerdo y pensaba que sería lindo proyectar y que la obra, chao, viste. Y ahora cada vez, no, ahora si no hacemos la dirección no tomamos el trabajo, un poco el planteo que a veces no te dan la dirección de obra. En general tratamos, peleamos por eso, peleamos por eso y peleamos por tiempo. Falta pelear por honorarios, pero ya vamos a aprender. Una pesita más, que es de esto que venís hablando, que me pareció también como coyuntural y precioso, por decirlo de hoy. Cuando contás la casa que iba a ser de hormigón, de descofrado y aparece la piedra, que es la autóctono. Entonces ahí donde me dio la curiosidad, viste, el proceso, cómo se altera, o por economía, o por técnica, o por, no sé, un constructor que tal vez no tiene la técnica o que propone algo más económico. Pero que fue sustancial para esa obra, que aparezca la piedra. A mí me pareció una belleza... Sí, yo ahí, a mí me parecía muy obvio al principio. Lo que no sé si generó como esa cosa de que si le tenés tanto cariño que no haya sido de piedra, digo, pero de afuera yo lo veo como, no sé, como esa cosa del mediador que te pasa tal cosa... Y la aceptás. Y que, bueno, al final mantiene la belleza, mantiene la consistencia, sucede lo que tiene que suceder y das paso a eso. Sí, no, ahí sinceramente, yo pensaba que primero que era muy obvio hacerla de piedra, como piedra en Córdoba, viste, era como... Entonces dijimos, bueno, piedra artificial, de hormigón. Pero claro, está en el medio de la nada, toda la logística del hormigón era dificilísima, esa pared larguísima, nadie iba a ser carísimo y muy complejo y nos dijeron no. Entonces, lo más económico, porque está ahí la piedra, entonces es súper económica y al final nos amigamos con la idea, la empezamos a trabajar, a probar, a ver obras ahí de piedra. Y un poco como con los ladrillos, ¿no? Parece que al principio te da como un poco de pereza, pero al final estamos viendo, viste, sin tomar la junta, cómo generan el espesor. No es un revestimiento, es una piedra bastante, es como un doble muro hecho con piedra. Es como el ladrillo, pero el doble muro, pero no es el ladrillo, es como un espesor de 12 centímetros de piedra. Que funciona muy bien térmicamente y bueno, tiene también obviamente esa conexión con el lugar. Claro, es un poco lógico, sustentable, respetuoso con el medio. En algún momento nos dijeron, si realmente es de hormigón, vamos. Y al final nos pareció que mejor que no, que seguíamos con la piedra. Que iba a ser mucho más económica y estaba bien, al final. Bueno, Diego, muchas gracias por la presentación. Me gustó el recorrido de los últimos trabajos. Los conocí a todos juntos, entrarnos en hilera, con tanto detenimiento, me hizo pensar en algo que comentabas. Y por ahí, tener algo de perspectiva para ver cómo evolucionó en tu trabajo. Me acuerdo que en la presentación anterior, el proyecto ya fue en esta nueva universidad, varios años atrás. Y, digamos, me da la impresión, viviendo esta nueva serie, que al igual que en el principio, había una idea, una vocación tuya muy fuerte por lograr que los proyectos sean consistentes, o sea, que se generen a través de unas pocas operaciones, unos elementos muy claros, ¿no? y que juntos se relacionan de la forma que la obra aparece. Ahora, comparando un poco la primera tanda de proyectos que vi en esa conferencia hace unos años y la otra, me da la impresión de que el enfoque, de hacia dónde aparecen las relaciones o las consistencias, valió un poco, propio de la experiencia, de haber trabajado más. Y quería ver si opinabas igual o qué tenías para comentar sobre esto. Digamos, probar por ahí, en primeros trabajos, me refiero a la casa encima con Mar, con Sharon, ¿no? La casa del hormigón, o tu propia casa. Los problemas o los temas en los cuales tiene interés, surgen de manera interna al proyecto, ¿no? Son problemas de forma o problemas constructivos autogenerados, llamémoslo. Y por ahí viendo la última camada de obras, como por ejemplo la casa de Madreira en Uruguay, donde no tenés ningún problema en poner unas diagonales donde el sistema necesita visualizarse, incluso cuando las paredes se podrían caer así, aparecen unas diagonales en otro sentido, o cuando asumís con naturalidad también la topografía de este terreno en Córdoba, ¿no? y que de manera poética, yo coincido con esta balada, lográs traer al proyecto y generar estos espacios escalonados, ¿no? O sea, mi pregunta para así riuscarle y pasar tu palabra, tiene que ver con, si es que crees o estás de acuerdo con que los temas en esta segunda etapa variaron más hacia aspectos externos, economía, sitio, facilidad, respecto a una primera etapa más vinculada a problemas intrínsecos de forma. Sí, yo a lo mejor, está buenísima la pregunta, me gustaría pensar que más que un cambio es como un enriquecimiento de los mismos y es como una especie de ecualización en la cual algunas cosas van subiendo o bajando de volumen, pero no es un cambio sino como una especie de enriquecimiento, de complejización que tiene mucho que ver, sí, con lo constructivo, con la experiencia constructiva, con la experiencia en general y las diagonales, por ejemplo, es una anécdota, pero la casa de madera surge naturalmente como se puede imaginar de ver la obra de la otra casa. La otra casa en su momento de ejecución con todas las diagonales que tenían que estabilizar las paredes porque se les caían, porque toda la madera estaba a la vista, tenía una belleza que, bueno, todos conocemos la belleza de la construcción en muchos procesos, entonces ahí uno se amiga con eso e intenta que ese control total se desvanezca un poco y dé lugar un poco a la realidad y ahí encontrar la belleza. Si hay otras obras previas que no lo tienen es por pecado de inexperiencia, diría yo, de una voluntad de control que no está buena y que a personas como Gerardo mismo, como Caballero, yo siempre le admiré esa especie de relajación y de confianza en que las cosas van a tener que ser como tienen que ser y ahí van a ser incluso aún más mejores porque incluso hasta yo también lo veía en Clorindo Testa, con Clorindo tuve una experiencia muy linda que hicimos una casa en Rosario, yo le hice la dirección de obra y ver el desparpajo con el cual, si bien la arquitectura era como lo opuesto en cuanto a muchos aspectos, con el cual aceptaban las contingencias de la realidad y del cliente, del constructor, y todo le iba bien, dice sí, aire acondicionado, le ponemos alguna carcasa roja y si quieren esto, venga, madera al piso, sí, con formas así, esa especie de naturalidad para aceptar las contingencias y transformarlas como valor de la obra, si bien, digamos, no me sale de la misma manera que Clorindo Testa, me parece que es sana en algún punto para toda la arquitectura y a lo mejor ojalá eso sea algo de lo que contamina cada vez más los proyectos. Hola. Me llamaba la atención de tu presentación, que cuando tuvimos la oportunidad de hacer tus alumnos de cuadros informáticos, tenías como mostrar mucho esta fascinación como por la personalización y, digamos, como las tecnologías digitales y cómo estas informan como el proceso virtual. Me llamó la atención, no sé si era una cuestión como de formato, o también, por ahí estuvo un poco, cuando contabas esto como de Johnston Murphy, cuando esto de la especificidad genérica quizá estaba un poco ahí, pero no sé si son como porque son obras más recientes que no nos habías mostrado y que pareciera como... bueno, no contaste mucho esas partes y si todavía sigues haciendo uso de estas tecnologías en contraposición como a este uso de materiales cortóctanos y que siempre lo contabas como, de nuevo, de manera como poética, esto de la universalidad, de la compleotipología y de los conceptos que podía tener una definición de Graf Hopper aplicado a un material local y cómo esa atención daba ciertos efectos estéticos muy importantes antes. y quería saber si sigues formando parte como de tu agenda o a qué se debe que dentro de esta red de influencias que, digamos, es propio del formato, como... qué ingerencia tenía tu paso por UCLA y todo esto que te dejaba esta... Sí, que te dejaba esta tradición, digamos. Yo, incluso recuerdo haberlo cerrado en clase, para mí el tema de la tecnología es interesantísimo en un sentido amplio. Me parece que todo es tecnología, desde la computadora o hasta el albañil es tecnología. Entonces, no... Si tenemos que abordar un problema de una tecnología y ver cómo esa tecnología puede mejorar, hacer foco en una tecnología y ver cómo esa tecnología es pertinente para un tipo de arquitectura, me parece que es válido sea digital o manual o la que sea. No lo veo como excluyente, ¿no? En ese sentido, tengo una voluntad más bien generalista siempre. Yo, como de intentar no ir por un camino definido y siempre hacer hincapié, me encantaría, pero no, me sale un poco... Me acuerdo que vos diciendo que no tenías agenda en la charla pasada, me acordaba de esto de que, es decir... Aprecio mucho a aquellos que tienen como una agenda y que la pulen y la pulen y la pulen y la pulen en un proyecto global, una obra que es casi la misma, perfeccionada a lo largo de una carrera, a mí no me sale. Entonces, intento siempre tomar cada desafío y si la tecnología... Si en un curso tenemos que estudiar una tecnología y ver cómo eso tiene un impacto en la disciplina... Cómo es el mejor impacto en la disciplina, lo podemos hacer y, de hecho, lo hemos llevado a obras. La misma casa de madera, la modelamos en Grasshopper, la parte de la... Cuando el ingeniero un poco nos dio la cantidad de elementos, hicimos unas pruebas para ver cómo esos elementos podían distribuirse según la fachada, al final no lo utilizamos. Pero no es algo que sea ni una receta para el éxito, digamos, ni una especie de negación romántica de eso, ni abrazar... Me parece que, en ese sentido, somos como más bien amplios y podemos discernir, en cada caso, dónde está lo pertinente. Y, bueno, yo lo veo como el tema de la tecnología en términos generales y, en ese sentido, no veo contradicción, te quiero decir. No veo una especie de exclusión de una en favor de otra, de un paradigma, digamos. Yo quiero sumar un poco a, capaz, estos mismos dos comentarios y preguntarte no tanto sobre tu obra, sino capaz más sobre un presente. Porque creo que hay algo muy interesante, como en esta pregunta sobre el control de la forma, a través de la tecnología y la materia. Después hoy no mostraste una casa, que es la otra casa de hormigón en Uruguay, porque tiene dos casas de hormigón, ¿no? La casa con Johnston Marcliffe, que es esta pieza abstracta, que está modelada con hidrosinfecciones. Y después está la casa en Uruguay, que también tiene una forma particular, pero que termina siendo, simplemente, la forma de la casa, no la sachada, es la curva del momento de la viga, ¿no? Lo que determina la forma de la obra. Y hay algo como de, que también, algo de lo que decía Marcelo, de pasar a inventarse los problemas, a que son, la forma puede ser, el mismo peso de una viga, puede ser, que no hay que modelarlo, no hay que sobretrabajarlo. Es como una condición un poco más realista o más ordinaria de los temas. Y un poco te quería preguntar si tenías una reflexión, no tanto sobre tu trabajo, sino sobre una suerte de presente disciplinar. También como con el comentario que hacían allá de, bueno, haber estudiado en el UCLA y haber conocido yo con Mark Lee, haber estado en un momento donde había una obsesión muy grande por la forma, que hubo un comentario que no sé si era iónico, cuando vos mostrabas la casa del collage de Johnston Mark Lee, que estaba como el pabellón de Kennedy, de la foto de Schulman. Todo lo que aparecía, era como, bueno, que decías, bueno, en 50 años esto es lo que había y esto es lo que hay ahora. Era casi pura forma lo que aparecía, ¿no? Como una forma que no era arbitraria, que era determinada por varias condiciones del poder y demás. Pero vos ves que esto es algo que no solo pasa en tu trabajo, esa idea de pasar de la determinación total de la forma a decir, puede ser más ordinario, puede ser lo que pase con el constructor, puede ser lo que determine la ley o la sanificación. Sí, yo lo veo como interés propio tal vez y como estado de situación, como que los insumos intelectuales son más de la realidad, es como una lección, porque puede ser un insumo abstracto y, digamos, y puede ser, y de hecho a lo mejor hace, no sé, 20 años la disciplina estaba más, no sé, pensemos en otros personajes, ¿no? Como muy endógena y muy autorreferencial y muy referida a problemas propios de la disciplina y de la forma y problemas muy específicos. Creo que sí hay un corrimiento como para que esos insumos intelectuales provengan más de la realidad con el mismo espíritu, digamos, ¿no? Como una especie de rendirse, sino como decir, bueno, en vez de tomar estos insumos tan abstractos, tomemos insumos un poco más de la realidad, llamémosle, ¿no? En todo sentido, puede ser material, inmobiliaria, tectónica, lo que sea, pero son insumos de la realidad, de un proyecto concreto, de una obra concreta y eso es interesante, me parece, y me parece que sí ocurre en líneas generales en el momento contemporáneo. Puede tener que ver con cierta noción de responsabilidad ecológica o de no estar tan, digamos, en el aire, sino como bajar más los pies de la Tierra y con esos insumos hacer buena arquitectura, pero que sin perder ambición intelectual, pero que, digamos, que de respuesta a estos problemas más concretos. ¿Estás alcanzado para seguir charlando? ¿Por qué hay preguntas? Yo voy a hacer una pregunta. O sea, digo, con la mano de Instagram igual si estás para seguir. Sí, una más. ¿Qué piensas con las obras que vos has mostrado en la charla, que hay una relación, por lo menos desde tu punto de vista, con el paisaje, como si fuese una mirada abstracta sobre el paisaje, en algún sentido, porque todos los proyectos, tanto en el edificio de los datos de estudio, de las vidas que no estás por último, como la casa que está en la España de La Paz, o incluso la casa de Rubón, que es en Uruguay, pareciera que siempre la relación que uno establece con el paisaje, con aquello que no es interior, es un paisaje que se contempla, más que es un paisaje que está, de alguna manera, implicado con el uso de la casa y de los modelos de los espacios en sí. En ese sentido, me preguntaba, ¿es el paisaje algo genérico, el modo con el que vos proyectas en ese sentido? ¿O cómo se relacionan, por ejemplo, los modos de uso de las personas, por ejemplo, de aquí, de acá, de otros lugares, con esa forma, por ejemplo, de entablar las animaciones que uno tiene con los que uno tiene más exteriores? Yo, alguna vez me han preguntado algo parecido y no sabía qué decir. Ahora lo pensé. No, pero está, mientras vos hablabas, estaba pensando que si hay recuerdos de alguna... Yo, tal vez era una posición personal, pero, en general, tiendo a sentir o a ver que el paisaje o la naturaleza es lo que me gusta, ¿no? Cuando estoy en la naturaleza, me gusta que no haya registro humano, es decir, me gusta la naturaleza virgen, pura, y la arquitectura la veo como un artificio humano y artificial, y con cierta, digamos, otra condición. Entonces, es cierto, yo tiendo a no mezclar literalmente esos dos mundos, pero sí establecer relaciones, ¿no? Y poner en valor, a lo mejor, el paisaje o la naturaleza con estos dispositivos arquitectónicos sí me parece valioso, porque no es una negación de la naturaleza, pero tampoco es la clásica, digamos, fusión o mezcla, ¿no? Que alguna línea de arquitectura tiene y lleva adelante. Pero un poco lo veo por ahí, yo no sé, me cuesta esta fusión y disfruto mucho a nivel personal. No encontrar en la naturaleza nada de arquitectura y viceversa, en la arquitectura intentar gozar de esa abstracción humana con otros condimentos, ¿no? Tal vez, tal vez puede ser por eso, pero no sé mucho más qué podría decir al respecto. Pero sí está la relación, la relación es inevitable, por contraste, por fusión, digamos, por... Ni mimesis, la casa de Córdoba, si vos lo pensás, es que tiene una relación muy fuerte con... Estás casi como habitando en el desnivel, pero a su vez el adentro es de adentro y el afuera es el afuera. Es cierto. Sí, yo lo puedo... No es una crítica para nada, simplemente me parece que tiene que ver con... La pregunta es exactamente lo que me hace pensar justamente en esta relación. Y creo que eso es para ti, es por eso que me interesa preguntar de eso. Porque... Me tengo la impresión que... Esa experiencia de la planta que uno tiene, por ejemplo, de esos espacios de trato infinito, que obviamente no hay nada, justamente lo que uno puede imaginar, genera de alguna manera como una postura, como un individuo, donde ese paisaje justamente casi no se usa, ¿no? A pesar de que se mira. Sí. Y ahí veo, por ejemplo, más una mirada o una presentación sobre el mundo, o sobre el paisaje, o sobre el exterior, o... No hablo como... No puedo recordar lo que te parece mejor. Tiene que ver justamente más con una... Con una división más clara. Yo no hablo tanto de... La casa, por ejemplo, de Escochinga. Eh... Se lo habla tanto de la materialidad en sí. Si así... Se le habla de hecho que sea de ladrillo, que sea de piedra, o sea de hormigón, me parece que se llevo más abrupto todavía la diferencia en este caso. Pero... Se lo hablo de una relación material, se lo hablo de una relación de uso, también en este caso. Que se lo piense, por ejemplo, en... En las casas de las instancias. Las instancias, por ejemplo, de las haciendas, Siempre está esa relación como... Eh... Más viajan al interior-exterior, ¿no? O sea, bueno, lugares donde uno... O está el patio ahí, pero de alguna manera esos límites conforman la casa, con la relación que está presente con el exterior. Es una... Es... Es la gente, de alguna forma. Sí. Y yo no hablo sobre intervención en el paisaje, ¿no? No debes ser como... Paisaje o no... O sea... Interprender el paisaje, en el sentido de... Si es que no era la ciudad, o sea, como un local, o sea... La legislación, nada de eso. O sea, me parecía... Sí, pareció notorio, digamos... Eh... Que... Que eso, de alguna manera, aparecía, por ejemplo, en la casa. Eh... En esa casa. Pero también, de alguna manera, también... Eh... Aparecía en la casa con... La casa del hormigón, ¿no? O sea, que... Y... 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 Y ahí es donde pensaba, justamente, que... Que... Y esa relación, de alguna manera, con el exterior... Tiene que ver más con una idea... Más genérica, por lo menos desde mi punto de vista... Eh... Con las necesidades del... Los polos de uso... Y el... Que el... Que el... Que el... Que el... Que el... Que el... Tienen que ver... Tienen que ver... Tienen que tener... Tienes que... Le parece que a veces las locas protestuales son... Son... Son más contundentes que la relación que tiene con... Si... Con... Con... Con el estero. A veces... Si... Y si es cierto, el paisaje de la llanura de La Pampa es muy difícil, es un paisaje muy difícil, como decís la gente, no es un destino, nadie va a esos lugares. Y recuerdo, no sé, Fritegoto hablando, vos lo ves en los pueblos, la gente no va al campo, va a la plaza, se escapa del campo, es como que te atraviesa, te gasta, es muy árido. Y un paisaje productivo además, es como que es sinónimo de ir a trabajar, entonces es como que el paisaje mío y el nuestro, el de esta zona, tiene esa particularidad, a lo mejor eso genera una relación distinta a la que gente de otras culturas, otros paisajes puede tener. O sea que yo creo que es la parte de mi imaginario, creo que es una inconsciencia, realmente, a lo que se nos piensa, por ejemplo, en la cultura brasileña, donde el paisaje de alguna manera se incumpe en todo momento, claro, no tenemos paisaje de ahí, porque no hay paisaje abstracto, por otro lado, porque uno está chocando con una cosa con otra. El río es eso, por ejemplo, la reputación, la naturaleza y todas las ciudades de una manera sinfónica con todo el tema sobre las ciudades. O sea, donde hay que hacerse posible, tendríamos pensamiento abstracto que está dentro del paisaje, completamente diferente. Quizás fue el tema de un brasileño que pensaba que en Atlanta había una casa llena de transiciones y espacios diátonos. Pero bueno, no sé, a mí siempre me interesa pensar en los contextos, desde el punto de vista. Me parece interesante también, pero a lo mejor, ya que no sé más, porque en tu caso, la idea de la naturaleza. Eso es el uso de los parámetros. Solo me parece muy lindo, podría, el comentario gracias sobre este paisaje abstracto, genérico, y lo que vos mencionas, Diego, de la idea de naturaleza virgen, porque de las obras que conozco tuyas, el momento más especial, definitivamente, es recorrer el edificio de ladrillo. Imaginándose que uno está en Rosario, que está en esta ciudad, que es esta alfombra anodina, de sumatoria de edificios, uno termina de recorrer el edificio, y tiene un patio con un rectángulo de cielo perfecto, donde no se ve ningún edificio vecino, donde no se ve ningún cable, donde es casi como una obra de James Currell. Y como si ahí se concretara esta idea de que todo el edificio, en realidad, culmina con devolverte como un rectángulo de naturaleza virgen, completamente abstracto o genérico. Bueno, creo que seguimos la semana que viene. Juan Martín Torrado, gracias. Aplausos. 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 Gracias.